¡Gabón! Buenas noches, camaradas de la trinchera más antiimperialista del mundo mundial. Como ya sabéis, bienvenidos a esta vuestra familia antiimperialista. Hoy estamos en un programa, se me antoja que importante, más si cabe. Sí, sí, un segundito. Por aquí me están solicitando la entrada. Así es. Por tanto, sí, ahí te pasa. Sí, decía que, bueno, pues que en realidad, un segundo, porque tengo la reunión bloqueada. Y decía yo, ¿qué pasa aquí? Isabel Vile ya sí está adentro. Tengo la reunión bloqueada para que no estorban el vídeo. Y por eso era. Bueno, decía que, bueno, pues que se me antoja que es importante, porque sabemos que estamos en momentos en los que Irán en cualquier momento puede responder. Ayer, precisamente, el líder político de Hamas, que habéis visto ayer a la entrada, precisamente con el líder iraní, que ayudó a toda la resistencia, pues es razón importante del asesinato que han hecho ya, de 60 familiares, pero además de este caso, con el fin de Ramadana, tres de sus hijos y tres nietos golpeando el coche de ellos, pues es demostración de que siguen queriendo que haya una respuesta. Y que haya una respuesta que ayude a, bueno, pues a concitar la colaboración de los demás en una guerra, que es una especialidad hacia delante de Israel. Pero no parece muy dispuesto Estados Unidos a acompañar esa situación, porque no se ve con las fuerzas necesarias. Bueno, tengo por aquí ya creo que a Valeria, a Cortés, tengo a Isabel Vileya también. A ver si las puedo, a ver, por aquí, sí, tengo, sí, aquí ya te he hecho confitrión, con lo que ya puede abrir ella cuando quiera, Valeria, el vídeo. Yo, ahí está, sé que estás hoy un poquito pachucha, con alguna jaquega que otra, por tanto, no te preocupes, trate el tiempo que veas, puedas, o desconecta cámara de vez en cuando y descansa, nos escuchas, la abres y te incorporas cada vez que tengas que hablar, algo así. Yo creo que sin necesidad de que estés todo el rato con la cámara abierta y ahí pendiente, sino que puedas hacerte tus ausencias de cámara y sonido, pero tú misma pidiéndome de entrar. Bueno, primero que nada, antes de darle paso a Valeria y que nos cuente un poco la actualidad de la situación en este momento, saludar a Isabel, que ha llegado bien puntual. ¿Cómo estás, Isabel? Súper bien, esperando estaba. Bueno, ilusionados con el trabajo que vamos a hacer hoy, ¿no?, de información y de análisis con estos grandes camaradas, Valeria, con Cristian. Vendrá ahora Seiso también, que también viene el hombre de currar duro, pero no ha querido perderse este programa, así que, bueno, pues ahora nos puntaremos todos y Cristian, que está viniendo de trabajar y que llegará más o menos a dentro de 15, 20 minutos. Bueno, bien, no sé si habéis visto el programa de antes, por supuesto en el programa anterior no hemos dejado de hablar de Palestina, hemos leído un artículo de Ramón Pedregal diciendo que todos somos palestina, el próximo día 16 o 17 creo que es cuando se conmemora pues a los presos palestinos, ¿no?, y entonces él ha hecho diciendo un artículo diciendo todos somos prisioneros palestinos y un artículo maravilloso que hemos leído lleno de corazón y de fuerza y, por supuesto, ya te digo, estábamos hablando de otras muchas cosas, de otros muchos temas, pero nos estamos poniendo como obligación siempre, siempre, siempre seguir hablando de Palestina, no dejar de hablar de ella como prioridad. Así que, bueno, dime qué esperas, Isabel, antes que nada, qué esperas tú del programa de hoy. Mira, yo tengo, o sea, me siento como chiquitita, ¿no?, porque tanto Cristian como Valeria y por supuesto también Dani Seizo, pero Cristian es un gran entendedor y Valeria es una gran entendedora también, pero la experiencia que yo tengo de haber coincidido con Valeria en otros programas es la energía que transmite, la capacidad de, no solo de informar y de hacer su aporte, sino transmitir esa capacidad de estar convencidos de que la lucha nos va a llevar al lugar correcto, de conocer la fuerza del pueblo palestino y de trasladarla, y claro, para mí es como que yo estoy acá esperando mucho de todos y creo que sobre todo de aprender, porque yo no tengo mucho que aportar, creo, pero sí mucho que aprender y que escuchar a los compañeros que me parece que son fuera de serie, y también Dani que igual que Valeria tiene esa emotividad especial, esa forma de emocionarse, de sentir y de transmitir el sentimiento, y me parece que es un programa en el que yo vengo a ver. Pues no sé si lo ha visto Valeria, supongo que no, pero hemos puesto en el programa anterior además las palabras sobre Irán que ha hecho Margo Osman, una pregunta que le he hecho yo a Galloway, pues más que una pregunta, una afirmación de la necesidad de unir a la resistencia, estas ambas dos se fueron en inglés, pero más o menos las hemos explicado y las hemos dicho, y la fortaleza de un líder de la resistencia que en los años 60-70 dijo como algunas verdades muy potentes, muy potentes, que bueno, pues que eran incontestables, que es Hassan Canafani, que luego lo pondré, otra vez, porque me parece brutal, de la manera que le contestaba a esta gente, así lo haré cuando estemos todos, y así quiero ver el análisis de todas esas palabras, igual que las palabras potentes, absolutamente intensas de Margo Osman sobre precisamente Irán y la defensa de Irán del pueblo de Palestina y de todos los pueblos oprimidos. Así que, nada, te doy paso, Valeria, para que comiences tú el programa hoy, nos cuentes cosas y, bueno, nos des, nos transmitas esa fuerza que necesitamos todos y que tenemos que darte también todos a ti, obviamente. Bueno, no sé si se me escucha bien, un saludo enorme a la compañera y decir que todos estamos para aprender y que es un trabajo colectivo, que lo importante es la unidad de nosotros para poder apoyar en este momento en una situación que todos sabemos que es de intenso peligro para el pueblo palestino, pero también definitorio para su futuro. Entonces, es obviamente un llamado a participar, a comprometerse, a arriesgar siempre con acción y palabra lo que tiene que ver con una causa que, como siempre hemos dicho, y por eso estamos hoy acá, nos une, nos convoca. Yo creo que si en esta época hay una causa que llame a la humanidad entera es la causa palestina. Para ponernos en contexto bastaría con hacer un resumen del día de hoy en la Franja de Gaza. Ponernos en contexto porque lo que ocurrió hoy, que ha venido ocurriendo siempre, porque ya sabemos que, bueno, el genocidio es un proceso, no un acontecimiento, sino que es un proceso que viene incluso de mucho antes, de décadas, acelerándose, desacelerándose de diferentes maneras, pero siempre allí presente, porque es la intención de los invasores sionistas. Pero lo que pasó hoy en Gaza, este pequeño resumen que voy a hacer pequeño y terrible, identifica mucho esa visión de exterminio que tiene la entidad genocida. Hoy han sido atacadas, en estas últimas horas, dos escuelas, las adyacencias de un hospital, dos mercados en Gaza, con cantidad enorme de víctimas, decenas de heridos y de fallecidos. Ha sido asesinado el policía civil en el norte de la Franja de Gaza, en Yabalia, que era el que coordinaba la entrega de ayuda de los pocos alimentos que entran en el norte de la Franja. ¿Qué significa todo esto? Bueno, por eso digo que resume la esencia sionista. Significa un rotundo fracaso militar, obviamente hundirse en el fango de la inhumanidad y de la perversión, pero significa también y define y refleja y proyecta la estrategia cobarde del ente. ¿Cuál es esa estrategia? Al no poder con la resistencia, al no poder mostrar ningún tipo de victoria militar, política, todo lo contrario, está firmando su sentencia de muerte. ¿Qué hace? Ataca cobardemente desde la distancia a la población más vulnerable y a la población que se organiza para resistir, sea poniendo un puestito en el mercado para vender o intercambiar comida, porque en el norte de la Franja de Gaza se están manejando más que todo con el trueque, es en el resto de la Franja donde se puede comprar todavía, ya explicaré eso. Ataca a las organizaciones civiles dentro de la Franja que intentan evitar el caos en esta hambruna espectacularmente brutal que está sufriendo Gaza en general y el norte en particular. Ataca escuelas donde están los refugiados, atacan hospitales. Esto que yo estoy contando lo sabemos, pero en el día de hoy ha sido como una especie de catálogo del horror en el que han tocado todos los ámbitos perversos que han venido profundizando estos seis meses de brutalidad enloquecida, porque vuelvo y digo, a pesar del poder bélico que le otorga Occidente, la entidad sionista es muy débil. Sin el apoyo de Estados Unidos no podría haber soportado este nivel brutal, esta carrera loca de exterminio de todos estos meses. Imposible, ni a nivel armamentístico ni a ningún nivel. Entonces, ¿qué pasa? Está dando como golpes de ciego. De hecho, me cuentan muchas personas que viven en Han Yunis, amigos, vecinos que viven en Han Yunis, que cuando se retiraron de allí, consiguieron mucho armamento militar, armamento militar completamente viable, en buen estado, sionista, abandonado. O sea, fue un abandono nada planificado el del sur, el de Han Yunis, que hicieron las fuerzas genocidas. ¿Por qué? Porque lo están golpeando duramente el pueblo, a pesar, y siempre hay que decirlo porque yo no romantizo el sacrificio enorme que significa la resistencia, la pérdida de vidas, los dolores terribles de perder a la gente que uno quiere en esa lucha, pero las dificultades de Gaza, las dificultades geográficas, no tienen jungla para pelear como en Vietnam, no tienen montañas, no sé, es una zona urbana que siempre lo he explicado, esto es una cuestión hasta de sentido común, no necesitan haber vivido como yo años allá, cualquiera, sacando cuentas rápido, lo entiende, sin todo lo que es el poder aéreo de los aviones, helicópteros, drones, los sionistas no hubieran puesto un pie en la franja de Gaza, por eso es que estamos viendo que arrasan varios barrios enteros para poder entrar. Eso hicieron con Han Yunis, son impresionantes las imágenes, o sea, era una de las ciudades de Gaza más llenas de comercios, era una parte muy comercial Han Yunis, y también agrícola, pero mucho de comercio, de mercados, de tienditas, también lo que tiene que ver con la pesca, como es casi toda la parte de Gaza, pero Han Yunis es una ciudad muy asinada, como toda Gaza, pero todavía más Han Yunis. Bueno, la casa que está en pie es la única quizás que queda en esa cuadra, o sea, la destrucción es entre el 80 y el 90% de la infraestructura. Después de hacer esa destrucción, los cobardes criminales de guerra entran por tierra amparados siempre por obviamente el poder aéreo, siempre lo digo, es que, de hecho hicieron una encuesta en Gaza y le dijeron que creían que sin fuerza aérea hubieran podido entrar a Gaza, y más del 82% de los palestinos decían que estaban completamente seguros de que nunca hubieran podido entrar a Gaza. Entonces, a ver, sin demasiada floritura de análisis militar y todo eso, sáquenle los aviones norteamericanos, incluso déjenle los helicópteros, sáquenle nada más los aviones a los invasores israelíes y no ponen una de sus sucias y cobardes botas en tierra de Gaza. Pero obviamente, ¿qué hacen? Bombas de una tonelada, arrasan, 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 ustedes los vieron, los vieron las imágenes, arrasan absolutamente, no queda nada de lo que se fue un barrio, de lo que fue un hospital, de lo que fue una escuela de la ONU, de lo que fueron torres residenciales, casas multifamiliares, toda la infraestructura, mercados, calles, plazas, estamos hablando de destrucción total, es la única forma de poner un pie. Sin embargo, en la retirada ahora de Jan Yunes, me mandaban videos, bueno, de lo de la destrucción, que es dolorosísima, es la verdad como, es una cosa así que te desgarra el alma, porque estamos hablando de la vida de seres humanos, de los recuerdos de los seres humanos, de la memoria de los seres humanos, de todas las cosas, a pesar de haber sido un centro de concentración y ahora un centro de exterminio, era, es y seguirá siendo su ciudad, su pueblo, su patria, su tierra. Entonces, esa destrucción, más allá de la pérdida de vidas humanas, que son irreparables, es obviamente un golpe muy duro para el pueblo palestino, para lo que tiene que ver con el amor a su patria, a su suelo, a su sentimiento de pertenencia, de que no tengo ni, el que sabe el amor de los campesinos, de los pescadores, de los pueblos por su tierra, entenderá que esto desgarra el alma del pueblo de Gaza y que es terrible. Aún así, cuando me estaba comentando con uno de mis amigos que fue a inspeccionar lo que quedó de su casa, nada, nos comentaban esto, o sea, mucho armamento en perfecto estado abandonado, o sea, se fueron así a la carrera, están, quien ve ese nivel de destrucción dirá, no, este, cómo van a estar derrotados los israelíes, sí, precisamente ese nivel de destrucción es espejo de su derrota, han sido incapaces de lograr ningún tipo de verdadera logro en el terreno militar, ya ni hablemos del político, o sea, se han convertido, antes mucha gente, y ya con esto cierro, tenía equivocadamente, erradamente, por falta de información, porque la propaganda sabemos que es brutal, la propaganda de Occidente, no solamente lo apoya militarmente, económicamente, políticamente, diplomáticamente, sino una de las partes más preocupantes mediáticamente, sin embargo, equivocadamente, mucha gente, y ya eso se ha acabado, y eso es un gran riesgo que está sellando, en verdad, el acta de defunción de esos depravados, es que mucha gente que los apoyaba equivocadamente, creía la propaganda occidental de que era un estado moderno, pujante, se han dado cuenta de que no, se ha convertido, bueno, en un estado paria, cuando se escucha la palabra israelí, inmediatamente se piensa en la Alemania nazi, se han, ellos mismos se han quitado la máscara en esa brutalidad enloquecida, que es producto, vuelvo y digo, de una derrota que los está implosionando, y el pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina sabe que la única manera de responder a este tipo de entidad, a este tipo de situación, que es la colonización que viene sufriendo de hace décadas, es por medio de la resistencia, la resistencia armada y todo tipo de resistencia, como por ejemplo esta gente que estaba, volvía a montar los videos son, no sé si han llegado a verlos, del ataque de hoy a uno de los mercadillos en Gaza, la gente sacaba a los heridos de los escombros, a los muertos de los escombros, y luego iba, después de proteger la vida de sus vecinos y de ponerlos a relativo resguardo, porque sabemos que hasta un hospital tampoco es precisamente un sitio seguro, todo lo contrario, son blancos objetivos militares de Israel, pero de ponerlos a salvo volvían organizados los vecinos, la comunidad, a rescatar la comida que también había sido destruida, porque vuelvo y digo, están tratando de eliminar todo lo que sea vida, no quieren que el pueblo palestino se levante, y ahí es donde se aferran los invasores a una ilusión absolutamente falsa, porque el pueblo palestino se va a volver a levantar, el pueblo palestino está acostumbrado lamentablemente, y además convencido, es la palabra, que su único camino es la resistencia, y bueno, y digo algo que dije otra vez en tu programa, los palestinos lo único que están deseando en este momento es poder regresar a los escombros, a las ruinas de sus hogares, poner ahí su geima, su carpa, plantar la bandera palestina y empezar a rehacer, así sea, una habitación, habitación por habitación. Si algo logró la entidad sionista con este enardecimiento cobarde y criminal, ha sido solidificar aún más la determinación del pueblo palestino de que la única vía es la resistencia y que no hay ningún tipo de conciliación con este enemigo, que no es solamente enemigo de Palestina, sino enemigo de la humanidad toda. Yo solo voy a hacerte un apunte que me gusta más la lectura esta, es si algo ha conseguido Israel, no, si algo ha conseguido la resistencia a Palestina, es desnudar a esa intergenocidad. Lo ha conseguido el ataque del 7 de octubre. El ataque del 7 de octubre demuestra que su acción era necesaria y su acción ha hecho que cambie absolutamente todo y se acelere el proceso de desaparición de ese ente genocida, infanticida. Y lo que es más, ha hecho y tiene que ver con Soleimani, como muerto al principio, tiene que ver con un liderazgo de jamás diferente, mucho más concentrado en todos estos últimos años con el pueblo. No es que toda resistencia la ha estado de un modo u otro, pero si cabe mucho más coordinador organizado gracias a esa unión y organización de resistencias de todo el contexto geográfico de la región y que tiene todo que ver con Soleimani y ahora también con la caída del imperio por las arremetidas de Rusia y China y por la resistencia de todo el antiparista de todos estos años, ¿no? La resistencia del pueblo sirio, la resistencia del pueblo iraní, la resistencia de todos los pueblos en lucha. Y yo creo que además ha convertido, Palestina se ha convertido en esa guinda de la destrucción de Israel y con eso, de ser interseionista, y con eso yo creo que se pone verdaderamente el clavo más importante para cerrar el ataúd del imperio y del imperialismo. Creo que es lo que yo, la lectura que yo hago. Dani, Dani Seisopaz. Estoy hoy con un montón de damnificados, tengo que decirlo, ¿eh? O sea, quiero decir, damnificados de la militancia. Valeria Cortés, igual que Dani, vienen de currar, cansados, agotados, vuelvo a decir, Valeria, tú de vez en cuando apagas la cámara, descansas, te tumbas, lo escuchas, te levantas, pero no quiero, no quiero, sé que estamos haciendo el programa a una hora tarde, ya para vosotros, pero todos habéis querido, todos habéis deseado estar. Además, queréis estar con Cristian, Cristian se ha apuntado a estar con nosotros en el canal al menos una vez al mes, sé que si le digo más veces también, es una persona que se califica muchas horas, ayer estaba a las tantas de la madrugada, ayer me pedía disculpas si no me contestaba, eran las tres de la mañana cuando tenía que hacer el cárcel, y así que es un militante de los nuestros, y Isabel, ya que te diré, compagina sus tareas de descuido materno con nosotros, se echa la culpa. Estoy con tres con gripe. La mala suerte es que vacunan el lunes, ya podían haber vacunado antes. Pues, pues ahí está ella, con los tres con gripe, y aquí atendiendo el canal, y Dani se hizo paz, que también lo mismo, está agotado, menos mal que mañana se hizo el semente de vencer, lo tenemos grabado ya, me toca a mí la tarea de prepararlo que todavía estoy en ello, pero ya lo haremos, mañana a primera hora. No, bueno, pues, nada se hizo Dani, que yo sé que también te hacía mucha ilusión estar hoy aquí, nada, estamos, primero que nada, simplemente estábamos analizando el momento, no sé si has visto antes en el programa anterior, las palabras de Margo a Osman con Irán, todo, esa valentía, ese arrojo, esa fuerza, yo creo que mi lectura, o la que ha hecho Valeria Cortés, que es la importante, porque es la lectura de lo que ellos sienten desde allí, ella como palestina también, entonces, realmente yo creo que debe ser una lectura de victoria, de derrota en este momento. Bueno, antes que nada, saludar a las compañeras y también a todos aquellos que nos están escuchando, y sobre todo, también mandar un fuerte abrazo al compañero Dani Show, que está sufriendo la represalia, pero no estar en la solidaridad con palestina, y creo que es importante también que nos apoyemos entre nosotros, pero que también desnudemos lo que realmente no solo es el ente genocidacionista, sino lo que es todo occidente, porque este espectro que es Israel no viene siendo sino uno de tantos tentáculos del colonialismo europeo, de toda esta barbarie, de ese mundo que se dice regir por reglas, pero que la única regla que conoce es la del más fuerte. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para ellos, se está demostrando que no son los más fuertes, no son los que tienen la primacía de cómo tiene que regirse el mundo, y más temprano que tarde ya se van a cambiar las tornas, y creo que todos tenemos que congratularnos por ver que existen pueblos en su existencia, que existen pueblos que dictaminan que para nada hemos llegado al fin de la historia, y que precisamente esos pueblos son los que están escribiendo la historia, los que están escribiendo ese futuro, ese mundo nuevo, ese hombre y esa mujer nueva por la que muchos estamos luchando. Decía Fidel Castro que debíamos ser como el Che, que el hombre nuevo debería ser como el Che, que el revolucionario debería ser como el Che, pues yo creo que tanto Fidel como Ernesto Guevara hoy dirían que hay que ser como los palestinos y las palestinas que están resistiendo, los palestinos y las palestinas que están defendiendo su cultura, sus hogares, que están defendiendo su tierra, y que lo hacen con las armas bien afianzadas al hombro, pero también con la sonrisa, con la solidaridad, cuidando a los suyos, tejiendo comunidad, protegiendo todo su legado cultural, que nadie piensa que Palestina está luchando por simple odio, para nada, Palestina está luchando por amor a lo que es suyo, por amor a lo que le corresponde defender, y creo que un pueblo que lucha con esas convicciones es invencible, un pueblo que lucha sabiendo que la victoria no se le puede escapar de las manos, porque la vida no podrá ser derrotado por aquellos que no comprenden realmente ni siquiera la tierra en la que están asentados, todos estos parásitos, porque es como hay que definir en definitiva a los sionistas que hoy en día están cometiendo este genocidio contra la población palestina, simplemente luchan por la inercia de creerse más fuertes, por la inercia de creerse invulnerables, por la inercia de saber que tienen detrás a un imperio que los respalda, hoy contemplaba en redes algunos tweets, algunos de ellos incluso congratulándose por la muerte de niños inocentes, simplemente porque eran hijos de miembros de la dirigencia de jamás y uno ve la inmensa cobardía, uno ve que tarde o temprano abrirán los ojos y verán que están solos en el mundo, eso que ellos llaman comunidad internacional no son nada más que siervos también de un sistema que está cayéndose desproponiéndose es como arena que se les escapa entre las manos cuando se den cuenta de eso se caerá también todo aquello por lo que piensan que pueden vencer yo soy de los que están convencidos de que esta batalla la tenemos que dar todos los pueblos no es una batalla solo de Palestina igual que no es una batalla únicamente del pueblo yemení de Sáhara de Nicaragua Cuba Venezuela Irán de todos esos pueblos que hoy identificamos como ese eje de la resistencia contra el imperialismo como ese eje imperialista eso es una batalla que nos corresponde dar a todos y está muy bien vuelvo a insistir que hagamos manifestaciones está muy bien que hagamos actos especialmente charlas en las que elevemos la conciencia de esa masa popular especialmente con Occidente todavía tiene mucho que evolucionar mucho que reflexionar mucho que mirarse al espejo y sentirse en parte porque es que es que lo somos parte de este problema este genocidio esta ocupación del ente sionista no sería posible sin que el Estado Español y otros estados no solo comprasen o no solo vendiesen armas a Israel sino que también comprasen sin alimentar esa maquinaria esa industria bélica que resulta vital para el ente sionista tenemos que empezar a poner eso sobre la mesa existen ya infinidad de leyes existe ya legislación muy clara para imponer un embargo al ente sionista esto existe ya y se lo tenemos que exigir a todas aquellas formaciones políticas que se consideran de izquierdas uno no puede militar en un partido o en una formación política a estas alturas no esté exigiendo ya los parlamentos los ayuntamientos allí donde corresponda un bloqueo pero especialmente un bloqueo militar un bloqueo un boicot a toda esa industria bélica sionista y después creo que también Valeria apuntaba muy bien cuando ponemos sobre la mesa que mucha gente está empezando a abrir los ojos a lo que es realmente el sionismo ha evolucionado muchísimo la imagen internacional de Israel todos tenemos la mente a esa izquierda desfasada eurocéntrica que los llegó incluso a tener como un referente de lo que debería ser el socialismo como si un colon o un colonialista pudiera decir algo de socialismo sin manchar sin insultar sin escupir sobre esta tradición política ha evolucionado a gente que ya abrió un poquito los ojos y a día de hoy sí que considero que cada vez más gente sabe lo que es el sionismo pero considero que todavía seguimos por decirlo con término popular en pañales a la hora de establecer ya firmemente un movimiento antisionista equivalente a lo que hoy consideramos antifascismo o antinazismo tenemos que ya ponerlo exactamente a la misma altura y con esto me refiero a que tampoco puede haber formaciones políticas movimientos populares en los que exista gente que apoye al sionismo o que simplemente mire para otro lado ante el sionismo si nos consideramos antiimperialistas si nos consideramos comunistas hay que combatir al sionismo con la misma firmeza que se combate al fascismo y esto resulta urgente a mí me sorprende a veces ver imágenes de Ucrania en la que se adoctrinan obviamente a las juventudes en las que obviamente los saludos la parafernalia nos recuerda muchísimo al nazismo y ver a compañeros y compañeras que se estremecen pero que cuando hablas de Israel parece que dicen bueno es como un estado moderno una democracia pero ustedes saben los programas educativos que tiene el ente sionista para sus criaturas es que no existe mayor adoctrinamiento que eso ni la Alemania nazi me atrevería a decir que educaba adoctrinaba desde la más tierna infancia a sus jóvenes como lo hace a día de hoy el sionismo es que adoctrinan a los jóvenes en Israel como si los palestinos como si el mundo árabe fueran cucarachas como si fueran subhumanos adoctrinan ya en la supremacía y los adoctrinan obviamente en que el esfuerzo bélico de aplastar al otro resulta indispensable para aquel ciudadano de ese ente totalmente artificial entonces creo que esas dos tareas una es la de pasar de la solidaridad no quiero decir que muchas veces lo hagamos no es ni mecánicamente ni por lástima o calidad pero sí que estamos empezando a acostumbrarnos mucho a la mera presencia a que parece que el simple acto de demostrar nuestra solidaridad como aquel que va a misa y comulga creo que un antiimperialista se tiene que exigir mucho más tiene que dar pasos concretos y ese embargo de armas ese promover cada vez más la ruptura de relaciones con el ente sionista y que nuestras formaciones lo tengan como principios básicos porque no hay nada más básico que esto a mí no me vale de nada que pongas una carretera nueva en mi barrio si no tienes claro principios tan básicos como que no podemos mirar para otro lado ante un genocidio es que lo repito muchas veces pero es que no podemos preguntarnos cómo fue posible la barbarie nazi cuando a día de hoy estamos viendo asesinatos de niños secuestros violaciones bombardeos de hospitales uso de armas prohibidas en nuestros televisores en nuestras tablets en nuestros ordenadores en nuestros teléfonos móviles y yo personalmente y aquí hago una autocrítica porque formo parte desgraciadamente de ese bloque occidental no estamos haciendo lo suficiente no me cansaré de repetirlo no estamos haciendo lo suficiente y el tiempo de salir a las calles pero no exigir que ese salir a las calles se transforme en algo concreto creo que que ya ha pasado es hora de exigir es hora de transformar esos lemas esa masa popular en algo y esto daría para mucho hablarlo pero crees algo de lo que pecamos en general la izquierda occidental que en cierta medida hemos olvidado que la política se trata de hechos concretos no de palabras vacías y creo que nuestra tarea como comunicadores es reflexionar sobre esto pero también debemos obligarnos a que esto se transforme en las calles es lo que a día de hoy más necesita Palestina no les hacemos falta pero si tenemos una misión un papel que cumplir en todo gracias Dani bueno Cristian como ves el relevo está está cubierto Dani 6 se presenta por el íbulo del canal ya no soy tan joven siempre me pones como si fuera un joven suelo y ya no soy tan joven a nosotros pañaki para mí sí nosotros pintamos canas tú no mira Cristian vacilando de pelazo cabrón como míralo viene aquí se pega claro se ha tenido que pegar la bicha rápido porque también Cristian irá con un cansancio acumulado que no me lo quería imaginar yo no sé si soy yo pero te veo con mucho más movimiento por ahí por México la gente está necesitando hablar más de Palestina supongo también en muchos foros y eso es bueno es importante es serio por ahí preguntaban una posición de México yo creo que México dentro de lo que es la diplomacia está haciendo buenos pasos está siendo bastante claro siempre lo ha sido creo aunque por ahí me dicen una cosa como que no que ha hecho ha dicho algo que no se ha puesto a favor no sé a mí no me suena eso o no sé realmente lo que dice sí que todo el mundo me habla oye Claudia Seinbaum pero hoy no venimos a hablar tanto de ese tema que si lo sacas bien está también pero porque como le dije el otro día a los camaradas mira Seinbaum es la que se ha puesto la cuarta transformación los de Anlo y por tanto tenemos que apostar porque están tomando una decisión correcta para ganar las próximas elecciones y que va en el camino correcto de continuidad de las políticas de Anlo y esa es la opción que tienen ahí ahora mismo y creo que hasta ahora habría que seguir confiando pero bueno ya no lo diréis los mexicanos primero que nada Cristian como tú sabes este programa que hacemos contigo ahora cada mes no soy yo solo el que lo puede mover bueno en realidad sois todos porque ya sabéis que aquí hay como una tertulia en la que de repente alguien arranca el tema o lo mueve hacia un lado hacia otro pero si acaso la responsabilidad sobre todo de buscar el espacio en el que movernos es de Cristian y mía compartida hoy aquí así que primero que nada ¿cómo estás Cristian? Muy bien muchas gracias Chema muy buenas tardes no, noches para ustedes gracias por estar aquí México la posición de México en los últimos meses ha sido buscando un adjetivo intermedia por decirlo de ambivalente buscando al diálogo en un primer momento los primeros tres meses de esta fase del genocidio en contra del pueblo palestino era buscar un diálogo entre el opresor y el oprimido entre el genocida y la víctima y poco a poco se ha ido distanciando paulatinamente de esa posición porque ya se ha vislumbrado que justamente bueno históricamente desde hace 75 años los sionistas jamás han buscado un diálogo por más artimañas de la diplomacia como mecanismo de propaganda para reconstituirse y paulatinamente el gobierno mexicano ha alzado un poco más la voz sin embargo creo que se queda bastante corto la posición del gobierno mexicano en la administración de Andrés Manuel López Obrador con respecto a lo que mencionabas de Sheinbaum Sheinbaum es no puede decir que sea un enigma hay muchas voces en México que por obvios motivos la señalan de ser sionista yo no creo que sea sionista simplemente mantiene también una posición de alejamiento con respecto al tema de lo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino precisamente porque estamos en un periodo electoral sería ingenuo negar que en México no existe un lobby sionista sí, sí lo hay no del mismo poderío que existen contextos como Estados Unidos donde es omnipresente y casi omnipotente lo que puede ser AIPAC y todos los tentáculos que toca justo este este grupo de poder y de cabildeo sin embargo sí hay poder importante en la Ciudad de México el sector sionista tiene gran poder por ejemplo en sectores como el inmobiliario etcétera etcétera entonces hay que poner especial atención en lo que va a decir Claudia Sheinbaum ya a su llegada a la presidencia porque es inminente que se convierta en presidenta en los siguientes en el siguiente sexenio sin embargo lo que sí ha cambiado en México a diferencia comienza a cambiar realmente a partir de la década pasada muy lentamente muy tímidamente la visión del pueblo mexicano con respecto a lo que ocurre en suelo palestino también tiene mucho que ver con vaya a fin de cuentas la gente de a pie no está no tiene la posibilidad de estar informada como si por ejemplo en Occidente sí tienen ese beneficio en Occidente tienen generalmente más herramientas para hacerlo porque las condiciones económicas posibilitan que la gente se pueda informar más ya que no lo hagan es otra cosa por supuesto tiene que ver mucho con la desinformación incluso de Sidi en algunos aspectos en América Latina la gente a fin de cuentas sí se preocupa por la vida del pueblo palestino pero también se debe preocupar por la vida propia vaya sobrevivir al día a día que es un extremo complejo sin embargo ante ese escenario la gente paulatinamente se está informando y tiene mucho que ver con los actos públicos charlas la difusión de lo que está ocurriendo en medios alternativos y que este mensaje ya justamente no solamente va a la clase digamos ilustrada por decirlo de alguna manera desde las izquierdas otrora las consideraban las izquierdas caviar en América Latina pero ahora también va a los barrios de clase trabajadora principalmente y eso lo he mencionado y creo que es un hito para México generalmente en la Ciudad de México por ejemplo los actos públicos a favor de una causa social se realizan en las grandes avenidas de la capital mexicana llámese paseo de la reforma o paseo de los insurgentes y en este caso no se está llevando a los grandes barrios de clase trabajadora como puede ser Ciudad Nezahualcóyotl que es un municipio mexiquense en el área metropolitana de la Ciudad de México donde viven millones de personas es uno de los municipios más poblados a nivel planetario y por primera vez estamos viendo marchas en otros estados de la república donde generalmente esto no ocurría precisamente porque había una falta de información y se empieza a notar y también es consecuente con las atrocidades sionistas porque recordemos todas las atrocidades sionistas que hace esta prefectura colonial occidental que se realizan en contra del pueblo palestino y posteriormente también contra libaneses y sirios eso posteriormente los sionistas lo van a exportar lo van a exportar a otros contextos y lo han estado haciendo en los últimos 75 años tenemos prueba irrefutable de cómo han bañado en sangre a contextos como el colombiano el guatemalteco el hondureño el nicaragüense en Argentina en Chile y por supuesto en México también en los últimos 40 años principalmente durante procesos como la guerra sucia y la población en el caso mexicano y supongo que también puede ser un referente para lo que ocurre en otros países que se han volcado a favor de la causa palestina notan que las luchas son conjuntas y que a fin de cuentas esa lucha palestina es la síntesis de otras luchas que han pasado y las que vendrán y son paralelas y más en este momento de crisis del epicentro mundial capitalista concretamente Estados Unidos porque no es coincidencia todo lo que está pasando a nivel global por supuesto mencionaban ahorita el caso el caso del Donbass la agresión en contra del Donbass cómo están montando este proceso injerencista en contra la República Popular de China lo que está ocurriendo en América Latina también con los regímenes reaccionarios el caso argentino es el más emblemático por supuesto pero también en El Salvador por ejemplo y lo que está ocurriendo también en las últimas la semana pasada justamente en la embajada mexicana que quien sembró ese paradigma inmediato o ese hito justamente el ente sionista bombardeando la embajada de la República Islámica de Irán en suelo de amaceno lo cual por supuesto envalentona al gobierno de Novoa al espurio gobierno de Novoa en el Ecuador para agredir la embajada mexicana además de que en ese mismo instante se encontraba la generala del comando sur estadounidense en solo argentino para colocar una base para tener control estratégico en el paso del Atlántico al Pacífico y por supuesto el Antártico entonces todo se va concatenando y todo se va mostrando en un periodo de decrepitud sumamente violento por parte del imperio y también tiene mucho que ver con la desfachate del ente sionista por supuesto el ente sionista para quienes conocemos las acciones en los últimos 76 años incluso yendo más allá 120 años desde finales del siglo XIX antes de la fundación del Estado de Israel conocemos su proceder y las atrocidades constantes que han hecho porque el genocidio no comienza hace seis meses comienza mucho antes las limpiezas étnicas desde la Nakba en adelante lo único que ha cambiado es la manera de matar a los palestinos y la manera extremadamente perversa de tratar de tergiversar lo que está ocurriendo colocando a los palestinos como los agresores cuando son las víctimas primigenias de la existencia de este proyecto colonial sionista y esto es creo que la gran diferencia de lo que ha ocurrido en América Latina en este momento en estos últimos seis meses en la inmediatez de este semestre con lo que ha ocurrido antes la gente está empezando a notar que el ente sionista no tiene que ver con ninguna fuerza positiva que no es la única democracia en Oriente Próximo que no es el ejército más moral del mundo y que es un proyecto colonial genocida e infanticida que es un reflejo de otros procesos que en América Latina por supuesto los conocemos bien después de 500 años con lidiar con potencias coloniales y en este momento por supuesto con el imperialismo estadounidense pero creo que falta muchísimo falta muchísimo para llegar a eso porque a fin de cuentas hay que entender el contexto socioeconómico de América Latina y el grueso de la clase trabajadora la clase trabajadora está sumergida en la supervivencia diaria no podemos decirles no, no sobrevivas pon atención la causa palestina sin duda alguna tienen que poner atención pero lo primordial es su supervivencia y enfrentar el día a día que también se viven atrocidades constantes llámese en suelo mexicano enfrentar a narco escuadrones de la muerte que son un reflejo que son un reflejo también de las políticas implantadas por el ente sionista en los años 70s y 80s justamente en suelo centroamericano o en suelo colombiano porque la llegada de los sionistas aquí a América Latina no comenzó hace unos cuantos años ya tienen bastante décadas y creo que cualquier persona que nos escuche de esos contextos podrá dar testimonio de lo que han hecho como asesores de los grupos de poder en este continente entonces y nuevamente también mencionarlo de hecho ahorita lo que mencionaba Dani es muy interesante porque generalmente cuando hablamos de estos procesos genocidas como que el parangón siempre el ejemplo primigenio predilecto también es el nazismo o cualquier otra forma de fascismo sin embargo hay que entender también al sionismo como una forma de protofascismo el sionismo en su faceta colonial secular judía antecede por 30 años al nacionalsocialismo y por 20 más o menos al fascismo italiano y de hecho desde que surge el sionismo en el contexto de Europa Central y Europa del Este ya se concebía como un movimiento supremacista colonial e invasor entonces bueno por supuesto no nos sorprende que se empiece a conjugar sionismo fascismo y nacionalsocialismo sin embargo hay gente que lo sigue viendo como una fuerza benigna con un simple movimiento nacionalista de que se adopta como supervivencia de los judíos sin embargo no es así podemos ya de hecho equipararlos o incluso ya no decir nazismo sino sionismo puro y duro porque el sionismo realmente tiene los mismos estándares de este movimiento nacionalsocialista alemán de hecho brindó muchísimos conceptos y categorías que los nazis van a adoptar para curiosamente realizar un exterminio en contra entre muchas otras víctimas de los judíos europeos entonces es lamentable y eso creo que también ya lo hemos mencionado aquí que la gente principalmente en el epicentro occidental en vaya en los satélites de estados unidos en europa empieza a notar la bestialidad del ente sionista hasta que empiezan a morir precisamente occidentales porque previamente cuando 36 mil palestinos no importaban es hasta que mueren siete blancos siete europeos cuando o eurodescendientes cuando empiezan a notar las atrocidades y de hecho eso lo digo con reservas porque incluso los sionistas en décadas previas han asesinado activistas estadounidenses periodistas estadounidenses europeos también han bombardeado embarcaciones estadounidenses han secuestrado a británicos han mandado cartas bombas a británicos y esto no sirve absolutamente de nada siguieron con el patrocinio del ente sionista y me refiero a un patrocinio que suma aproximadamente un millón de millones de dólares entonces lamentablemente es curioso como hasta que vienen las víctimas precisamente europeas eurodescendientes empiezan a poner especial atención las atrocidades genocidacionistas y creo que tenemos el caso emblemático de esta organización vinculada al partido demócrata curiosamente comandada por un chef español si no me equivoco que en un primer momento este sujeto apoyaba al ente sionista y de pronto cuando me muere personal bueno más bien son asesinados su personal a manos de los sionistas ahí de pronto cambia su postura pero es terrible que tengan que morir occidentales para conocer la verdadera naturaleza de este proyecto colonial voy a hacer unos cuantos apuntes a lo que estabas comentando pero sin dejar de sin dejar de pediros a todos que a partir de ahora ya no os voy a pedir a cada uno que habléis sino que tomáis la palabra tantas veces que queráis me avisáis y voy dando palabra pero por lo que has de todo lo que has comentado una serie de apuntes justo ese totalitarismo de ese fascismo ese sionismo ese nazismo esa relación con occidente un occidente que que nace también como colonialista y supremacista en Europa con con las colonias africanas con con sus conquistas de territorios ahí en de los mares pero hablábamos hoy de como domérico el surdo decía en un vídeo algo que también hemos comentado esta tarde que el referente del nazismo era pues las prácticas occidentales en en África y las y sobre todo la conquista del oeste de la eliminación de indígenas a Tutiplen y el Untermenshen el el subhumano realmente venía del underdog digo under under men de los de los negros del tratamiento de los negros como subhumanos en en Yanquilandia y realmente esa relación directa entre ellos es 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 casi natural ¿no? en sí mismo un apunte de la cambio de postura del cocinero ha sido de cara afuera ¿eh? quiere decir porque ha sido diciendo que tiene derecho a defenderse esta gente o sea que es bueno pero eso es ya muy típico de este tipo de purria de tropa de tropa de falso humanismo en España que son capaces de decir una cosa y la contraria al tiempo es algo y yo creo que ya intrínseco esta gente hay una cosa que muy interesante también que hemos hablado estos días lo habló ayer en un tweet Amina Gobi señalaba como cuidado no solo es así el sionismo con Palestina sino con todo lo que se le pone delante de sus intereses a través también de lo que hace el imperio con todas las masacres que ha ido haciendo e invasiones en este crecimiento de la guerra total de los yanquis y recordemos que poco antes del 7 de octubre había habido un atentado contra una academia militar que se cargaron ciento y pico jóvenes delante de sus familias en la jura de bandera en Siria tremendo de una manera masacre también creo que fue también con drones y demás luego importante la conexión de las luchas que has comentado la conexión de las luchas que empiezan a conectar todo el mundo incluso esas clases obreras que pueden estar más abstraídas o pendientes del vivir cada día pero de repente todo esto les ha hecho conectar y que no sea casual lo que está ocurriendo de modo geopolítico en todo el mundo porque Europa lo está demostrando pero es que Europa cae como referente de nada o sea ya no es referente ni moral ni de estado de bienestar ni de organizaciones éticas ni de defensa de valores ni nada de nada ni siquiera de no nazismo porque la Europa que en teoría vendían que había desnazificado después de la segunda guerra mundial no, no, no desnazificó estaban ahí estaban permanentemente y ahora lo que pasa es que se ha desnudado quizás apelando al título del programa de que se está desnudando toda esa conexión sionista global es yo creo que un elemento importante a trabajar para esto que decía también que decía Seiso ¿no? de hacer algo más que la pura denuncia demanda proclama hacer algo más frontal una lucha más tranquila más frontal más coordinada y además yo creo que también no lo ha dicho Seiso esto así pero sumo que también está entre líneas una lucha también contra todo tipo de ambigüedad contra todo tipo de tibieza contra todo tipo de posición neutra y contra todo tipo de bien llevarse una cosa son los gobiernos que tienen que hacer diplomacia pero los pueblos llevarse bien con gobiernos suyos que están funcionando a la vez como palancas de como 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 elementos como botellas de aire para que siga respirando el monstruo no no debemos ya no debemos ya tolerarlo ¿no? tenemos que enfrentarnos totalmente ¿no? bien un poco así por encima se me queda alguna cosa comiendo por ahí pero lo que he podido recordar perdón no y quería agregar algo que mencionas antes de que lo olvide dice una nota ahorita que mencionaste lo del papel estadounidense como sirve de ejemplo para los nazis lo mismo ocurre para los sionistas el proyecto el proyecto de expansión bueno hoy estadounidense en dirección al oeste y al sur es prácticamente bajo los mismos ideales de a partir de los textos bíblicos del nuevo pueblo elegido el destino manifiesto exactamente lo mismo y el y el segundo pueblo elegido nuevo pueblo elegido sirve de ejemplo para la reconfiguración del concepto de tierra prometida para los sionistas en su expansión también hacia palestina y también para los nazis no hay mucha diferencia entre la teoría del leven round con la teoría del destino manifiesto y lo que vas a llevar para que se forje la doctrina monroe entonces creo que es lo primordial y que siempre hay que mantener Israel como tal el nombre de Israel por supuesto Israel existe como una fuerza material que aplasta y mata y extermina y roba pero a fin de cuentas el nombre de Israel desapareció hace 2700 años los asirios destruyeron Israel no existe lo que hoy se llama Israel el ente colonial sionista y genocida es prácticamente una extensión angloparlante del poderío primero británico y luego estadounidense mientras no se entienda que Israel es justamente es un proyecto no podremos creo yo llegar a un análisis pertinente porque a pesar de todas las llamadas de atención entre comillas llamadas de atención totalmente tímidas totalmente cínicas e hipócritas por parte de la Casa Blanco o el gobierno londinense Israel es una extensión de ese poder en el momento en que Estados Unidos que Washington o Londres dejen de apoyar al proyecto sionista Israel va a desaparecer y también hay que mencionar el otro papel de otras potencias europeas que rara vez se mencionan porque Francia históricamente tiene un papel de hecho bastante nefasto y la República Federal Alemana y luego la Alemana unificada con apoyo al ente sionista incluso los soviéticos en un primer momento el más grande error estratégico táctico de los soviéticos haber apoyado la fundación del ente sionista pero gran parte de la responsabilidad es concretamente el dúo angloparlante y gran parte también Europa Occidental es lo único que quiere decir perdón yo te apunto en eso de los soviéticos una cosa lo hablábamos también el otro día en el canal cuidado no poner en contexto esa decisión soviética que fue una decisión en un contexto es como cuando dicen abandonó a Grecia y dejó a los partisanos griegos para que se los cargara Churchill no, no, no había perdido 30 millones de hombres y en ese momento hace un pacto de no agresión y deciden por aquí bueno, pues va por aquí y confían más o menos en que aquello va a tener una situación un destino que no fue el que fue pero no tenía las fuerzas luego se arrepienten luego se arrepienten porque empiezan a armar el Egipto de Nasser claro y lo que pasa es que depositan toda su energía pensando que van a crear kibbutz socialistas mientras tanto los zionistas destruían cualquier elemento socialista del nuevo entre supremacista ultranacionalista claro por eso adelante Isabel levantas yo he venido aquí a hablar de mi tema y creo que Dani ha apuntado correctamente que es lo que estamos haciendo bueno acá en Chile hay 470.000 palestinos pero en realidad están como muy desvinculados en mi familia hay un palestino de hecho es el tío de mi hijo y son absolutamente ajenos al conflicto salvo por las formalidades o sea primero no viven en Santiago viven en el barrio alto y no vienen a marchar al centro entonces el movimiento en Chile de apoyo a la causa palestina es absolutamente popular y es está totalmente vinculado a los movimientos de resistencia a los antiguos combatientes contra la dictadura a los digamos que elementos más avanzados de la vanguardia política porque con toda la presencia que hay de palestinos habiendo un club de fútbol casi todo se cristaliza a través de las reivindicaciones que hace ese club de fútbol que es el palestino y de una forma muy formal digamos no hay una digamos una presencia callejera pero si vais por cualquier lugar de Santiago y está lleno lleno de rayados de stickers de presencia de esa rabia y de esa indignación popular y es raro la juntada de compañeros para cualquier tema en la que no se mencione aunque sea solo de manera testimonial para decir oigan hoy asesinaron a tantos palestinos hoy hubo un ataque en tal lugar se tiene muy presente en los movimientos populares pero como digo hay una especie de vinculación que tiene que ver con la clase social de los palestinos presentes en Chile que son todos empresarios banqueros financieros etcétera que no están muy como digo ni siquiera viven en el centro de Santiago y rara vez vienen eso sí cuando hay una marcha importante uno ve incluso el presidente del club de fútbol etcétera gente personalidad es muy importante que vienen al centro pero eso es muy casual pero yo voy a analizarlo desde el punto de vista de mi ascendencia mi origen español y el gobierno que está conformado por algunos algunas personas que están dentro de las organizaciones de la izquierda española cuando Dani dice tenemos que hacer cosas concretas lo concreto es exigir que esas organizaciones y su militancia se posicionen porque debería costar una dimisión política por lo menos la acción política de las organizaciones debería costar una dimisión política o alguna manifestación política y estamos viendo por ejemplo que en el acuñalamiento habitual dentro de la izquierda hoy salió una noticia de que parece que Izquierda Unida se va a descomponer hay un navajeo pero es por los puestos ni siquiera es por la venta de armas a los nazis en Ucrania ni por el apoyo soterrado pero sigue siendo apoyo al ente sionista no somos capaces de generar un sisma en la izquierda española para que esa izquierda oportunista parlamentaria se vea en la tesitura de por lo menos tener que dar excusas de pasar vergüenza ni siquiera tenemos la fuerza ahora mismo para hacerlos pasar vergüenza y tenemos que hacerlos pasar vergüenza porque la agresión es tan grande porque no hay esa contestación porque no hay oposición y resistencia por eso es tan importante la cuestión de Al Quds y por eso lo han golpeado tanto por eso fueron a por Soleimani y por eso es que cuando hablamos de la el ataque a la embajada china en Sarajevo eso fue un precedente que nunca jamás debía haber pasado pasó y ha pasado la historia sin pena ni gloria pero se ha repetido en el último año en dos ocasiones y eso es brutal porque hasta sus leyes burguesas están transgrediendo estamos en el momento histórico de de haber avanzado siglos como decía Lenin hemos avanzado años en minutos y no lo estamos viendo no lo estamos viendo algo que es intocable que son las embajadas y consulados está siendo atacado de forma impune el otro día yo sentada porque yo siempre hablo de mi experiencia como mamá porque tienen mucho de dialéctica y el otro día yo hablaba con mis hijos yo recuerdo haberte enviado un dibujo que hizo mi hija sobre la resistencia palestina que a mí me llamó la atención yo le dije ¿y usted cree que los palestinos se van a liberar de esta forma con la arma? y me dijo es la única y a mí eso me llama la atención porque estás viendo que una generación entera está viviendo la situación de palestina y la está interiorizando como que la única vía es la violencia revolucionaria y no queda otra y ellos lo ven de forma natural no necesitan muchas explicaciones para darse cuenta pero es que mi hijo decía ¿y usted cree que esto empezó con palestina? esto empezó con Estados Unidos apropiándose de México del norte de México porque hasta entonces los ingleses los franceses los alemanes iban a los países y les quitaban sus cosas pero es que estos se quedaron un pedazo de tierra y la llamaron suya y a partir de ahí han ido en esa dinámica ¿y qué es lo que me interesa de esto? que cuando ellas adquieren conocimientos conocimientos formales en la escuela formal que mis hijos no están yendo a un colco ni nada de eso están yendo a una escuela normal ¿con qué edad tiene tu hijo? 12 wow pero ellos están sacando la conclusión pero no son mis hijos solos porque yo lo escucho hablar con otros cabros chicos que también dicen pero pucha es que yo he visto a los palestinos con terrones de tierra y le contestan con tiros y con bombas porque empieza es una generación que empieza a ver la bestialidad la brutalidad la bestialización del ser humano que nuestra generación se ha perdido porque nosotros somos productos de la guerra fría del fin de las clases sociales de la paz social del mundo unipolar entonces todo eso nos lo hemos perdido pero ellos están empezando a ver que la violencia del imperialismo forma parte de sus vidas y están empezando a desarrollar pensamientos que no son los nuestros que no son los nuestros no son los de la derrota los de el miedo los de la conmoción y eso yo creo que es bonito por lo menos para mí es bonito porque como digo no es solo con ellos yo hablo con amigos de los chiquillos hablo con otros chiquillos así de una edad un poquito más avanzada con los cabros que yo tengo en las formaciones etcétera y veo que ayer hablábamos de la experiencia pero hoy hablo de la juventud yo creo que nos van a dar una repasa porque ellos tienen la dignidad de la intransigencia suficiente para plantarse y decir nos vamos a tolerar que es nuestro nombre y que para la historia quede que nosotros nos lavamos las manos y no nos importó por eso yo creo que hay que hay que ponerse mucho con ellos hay que hacer mucho trabajo de formación de difusión de apoyo de ayuda a esa conciencia y en eso el pueblo palestino nos ha ayudado inmensamente yo siempre lo digo desde el primer día lo dijimos acá en el canal esta gente se está sacrificando para que la humanidad empiece a retomar la conciencia y empiece a organizarse contra este enemigo del planeta y de los seres vivos de este planeta y es un sacrificio pero sin romantizar como dice Valeria la heroicidad no está en que mueren la heroicidad está en que no se rinden y que luchan y combaten y nos están enseñando nos están dando una lección de que se puede y se va a hacer bueno su hijo es que escucha mucho de fondo te tuyas en cuarentena y por eso al final eso todo queda no y a ti no te van a traer nada de regalo de navidad no te van a traer nada 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 meto mucho taco últimamente no no bueno no no pero eso es que cuando la fábula dice que cuando el rey iba desnudo todo el mundo se hacía loco pero un niño dice bueno coño pero si es evidente el niño dijo si es evidente va desnudo no realmente bien no yo en ese sentido hay una cosa también de que si Izquierda Unida se ha estado a los partidos a la izquierda a los que han participado hay una cosa que yo no acabo de entender o sea decimos de un país que hablamos de Estados Unidos y hablamos de los dirigentes del lobby que lo gobiernan y decimos el pueblo no tiene la culpa los negros ni los chicanos ni los pobres ni la gente que mal vive allí tiene la culpa ni siquiera de su ignorancia porque a pesar de que creamos que la tienen a mano reconocer que todo el mundo te está mintiendo es una disonancia cognitiva que supera cualquiera entonces y en ese momento decimos no son los gobiernos en cambio vamos a los partidos y le dices a alguien oye el puto partido ese ese no es de izquierda es un partido de no son solo los dirigentes pero los del partido toda la vida somos buena gente y somos de izquierda que cojones abandona de una puñetera vez claro es que hay una corresponsabilidad claro es que es que la militancia no es votar cada cuatro años es como mínimo asumir la corresponsabilidad entonces yo ya si se enoja me da igual pero yo ya se lo tengo que decirle a la cara tú estás siendo cómplice estás siendo cómplice no me digas no es que los dirigentes pero yo estaba en contra como acá es que el Jadué estaba en contra pero el Jadué llegó de Venezuela diciendo que él había puesto los puntos sobre las ideas a Maduro entonces es lo mismo porque siempre los militantes y los dirigentes súper ultra buenos que nunca llegan al poder se equivocan pero siempre para el lado del enemigo es como cuando vay a comprar y te dan te dan dinero de menos en el cambio siempre se equivoca el comerciante para su lado aquí es lo mismo siempre se equivocan pero para la suya para ganarse del enemigo entonces no se puede ser condescendiente ni por la militancia como se dice emocional ni porque tu abuelito era del partido comunista y combatió la guerra ni por no, no se puede seguir siendo condescendiente usted es del partido comunista usted tiene sus estatutos desde el último congreso que son marxistas lenistas y usted está mandando armas a los nazis y usted está permitiendo que se le vendan insumos que se le vendan víveres que se le venda un determinado armamento y una determinada munición y usted le está comprando también a Israel y más encima la sinvergoncería del Estado Español es que los productos israelíes están permitiendo falsificaciones a sabiendo de que hay una ley europea ley burguesa pero que ellos mismos han creado ellos mismos se saltan una ley burguesa europea que les impide falsear la documentación de entrada de los productos de importación y la falsean ¿para qué? para que quien quiera hacerle boicot a sus productos no se lo puede hacer y como eso hacen cualquier enjuague y lo sé yo y no lo saben los ministros no lo saben la dirección del Partido Comunista por favor no, ahora ya estamos en un momento en que todas esas verdades ya no hay que demostrarlas porque está habiendo todo el mundo el genocidio en directo viendo como todas las televisiones todos los canales todos los medios todos los políticos miran para el techo y en cambio se pusieron muy enojados con un montaje en Buscha que no tenían ni pie ni cabeza contra Rusia o sea por ejemplo y todavía algunos siguen nombrando siendo esto es insoportable la democracia rusa no es democracia pero la sionista sí por Dios bueno Valeria no te me duermas sin hablar yo te tengo ahí que sé que no 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 estoy escuchando atentamente a los compañeros quería simplemente acotar que no es como algo ajeno pedirle a los pueblos un apoyo a Palestina sino está vinculadísimo vinculadísimo ese apoyo con la propia dinámica revolucionaria de ese pueblo para defender sus propios intereses de clase es decir no 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 es difícil entender que la falta de organización nuestra se refleja también en el apoyo de cada de cada país al pueblo palestino y por qué digo esto porque los enemigos del pueblo palestino son los mismos enemigos de esos pueblos de cada uno de esos pueblos y es precisamente porque a ver nosotros creo que tenemos que despojarnos de esa de esa ilusión no solamente vana inútil sino peligrosísima de estar esperando algo del enemigo de sus leyes de sus instituciones de del sistema electoral incluso de cada uno de nuestros pueblos que que son a ver instrumentos para para mantener su su dominio como clase social el dominio de la clase social que es enemiga nuestra entonces a ver creo que tenemos que empezar como que a mirarnos un poco nosotros pueblo por pueblo o sea cada pueblo el pueblo los pueblos latinoamericanos los pueblos africanos esos no solamente pedir como esa a ver desvincular y hacerlo como algo nada más puro de y de y humanitario y ético el apoyo al pueblo palestino como algo así etéreo y alejado y geográficamente allá en palestina no es que los verdugos del pueblo palestino son los verdugos de cada uno de nuestros pueblos y la debilidad de nuestros pueblos para apoyar al pueblo palestino es también una debilidad todavía más peligrosa que una debilidad para defenderse de ese mismo pueblo de sus enemigos sobre terreno en sus países a ver confiar en que a ver hay mucha gente que utiliza la causa palestina para para obtener en sus países un puesto político chuta muchísimos o sea han convertido la sangre palestina en un negocio y no no vamos no vamos a quedarnos en eso porque a nosotros no nos interesa ver más allá de develar a los enemigos y a los traidores nuestra función es organizarnos o sea a ver yo siempre cito el ejemplo en Gaza estábamos reunidos con una madre que era la lideresa era así como el líder como lo de las las madres de Plaza de Mayo y todos los lunes en la C de la Cruz Roja en Gaza en la ciudad de Gaza se reunían este las familias religiosamente así como los jueves las marchas de las madres de Plaza de Mayo los lunes iba todos los lunes a reportar desde allí llegaban familiares amigos vecinos madres hijas esposas hermanos padres de los prisioneros de los rehenes palestinos en las mazmorras israelíes con sus fotos con sus póster con las historias de sus vidas con bueno historias terribles desgarradoras de 10 20 30 40 años secuestrados en las cárceles sionistas una de 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 esas mujeres líderes de ese movimiento de presión a favor de la libertad de los rehenes palestinos reunido con nosotros estábamos creo que fue en el 2012 si no me equivoco una cantidad de de extranjeros allí sentados reunidos con ella escuchando sus testimonios y una creo que francesa si una extranjera de la delegación francesa le preguntó qué podían hacer por palestina y ella explicó siempre cuento esta anécdota que lo mejor que se puede hacer por palestina es hacer la revolución en los países de origen de esas personas de esos extranjeros a ver entiéndase de todo el planeta los pueblos que quieran liberarse los pueblos que se organizan los pueblos que combaten en su tierra a ese a ese enemigo suyo están de una vez también apoyando la causa palestina a ver nosotros no podemos como hacer algo que fuese por encima porque es lo que dice cristian la gente necesita el capitalismo tiene eso te pone a no te permite organizarte pensar estás sobreviviendo sobreviviendo cómo comes hoy esa es parte de la estrategia del capitalismo ellos piensan de aquí a 100 años su estrategia nosotros pensamos que vamos a comer mañana entonces esa es parte de la debilidad que hay que organizarse para combatir y resistir pero no hacerla como algo ajeno como algo que se hace por una cuestión ética humanista palestina hermano el que está matando en gaza ahora a los niños ahora mientras hablamos ha matado antes en tu pueblo te está subyugando ahora te está oprimiendo ahora porque es el mismo enemigo con un sistema capitalista opresor una clase política por eso es lo que estaba explicando la compañera que también es un problema de clases entonces ¿cómo ayudamos a palestina? a ver organizándonos o como dijo esta señora que su hijo tenía 27 años secuestrado por israel una señora muy combativa haciendo la revolución en sus respectivos países a nosotros no nos sirve de nada gente manifestando con cuffillas con banderas con fanfarias en las calles después se van a tomar un cafecito a una terraza y los gobiernos que oprimen a esa misma gente siguen enviando armas para matar a palestinos y también van a matar a esa gente que se siente en las terrazas cuando lo necesiten y si no lo están haciendo todavía es porque en este momento no lo necesitan políticamente entonces que entendamos que no lo estamos haciendo por una cuestión y que no hay que hacerlo por una cuestión de de humanidad o de caridad o de que horrores que maten gente frente a nuestras cámaras sino que también es en defensa propia en defensa propia de nuestros pueblos porque es que los enemigos de palestina son los enemigos nuestros y la debilidad en oponernos a eso es debilidad organizativa nuestra a ver es a veces ingenuidad nuestra esperar cosas de ellos o sea ya sabemos que el enemigo es una basura ya sabemos que es capaz de cualquier cosa no es nada más ahora con palestina a ver es que occidente ha cometido genocidio tras genocidio y los gobiernos que responden a los intereses de occidente en latinoamérica en áfrica han cometido genocidio tras genocidio entonces eso es un poco como decir bueno a ver este dejemos como de reclamar como si esperáramos algo de ellos o sea que tenemos que esperarlo todos de nosotros mismos y vuelvo y digo ni siquiera este por el pueblo palestino por nuestros mismos pueblos entonces a ver yo creo que a veces por ejemplo lo que explicaba la compañera con su hijo le mando un abrazo porque la verdad que sí esa es la visión que necesitamos humanamente también lo encontré yo por lo menos esa facilidad ese sentido común esa claridad para entender lo que estaba pasando lo encontré yo muchísimo más en los pueblos latinoamericanos y africanos por ejemplo que en los pueblos europeos con toda la buena intención y que sí que yo sé que sinceramente le duele palestina y todo pero por ejemplo a mí muy difícil todos los años que vivía en Gaza que a mí me preguntara alguien que no fuera europeo con todo y europeo a favor de palestina que me preguntara por qué los palestinos lanzaban cohetes que también lanzaban cohetes los palestinos a ver un latinoamericano muy pocas veces me preguntó sobre eso lo entendía perfectamente dice coño pero si los están matando obviamente que les lancen lo que encuentren cohetes artesanales piedras de flechas carajo no no lo preguntaban nunca los europeos con todo y su amor por palestina son más de ver si pueden mandar no sé una caja de comida y pañales que entender que los palestinos lo que más necesitan mandar es cohetes fusiles armas para defenderse porque los están masacrando desde hace décadas hermano entonces si tú entiendes eso en lo micro como defensa propia si tú dices si yo estoy en mi casa y entra una orden enfurecida a querer matar a mis hijos a mi madre a mi mujer a mí yo obviamente y eso lo contempla la ley voy a apelar a la defensa propia entonces lo entienden desde desde su visión occidental a veces y de defensa de su propiedad privada pero no lo entienden al nivel de los pueblos y esa es una carencia de la vanguardia revolucionaria europea que se ha estado amodorrando cómoda echada en sus en sus butaquitas porque parece que aquí lo que aspiran en Europa es en verdad ocupar una butaca en un parlamento o en un ayuntamiento o en una cuestión política y a mí por lo menos me enerva mucho que lo hagan utilizando las banderas palestinas porque es una forma de beneficiarse personalmente de esa causa y hay muchos mercaderes que se han beneficiado personalmente de la causa palestina por eso es que no tengo absolutamente ningún miedo en reclamarlo siempre porque tranquila yo en mi conciencia yo nunca he pedido nada personal para mí y como decía el Che haciendo las grandes diferencias obviamente pero uno ha arriesgado su pellejo su vida que es lo único que uno tiene bajo las bombas con los hermanos palestinos para poder exigir también porque uno ha arriesgado lo que más quiere que es la vida humana sin vida no hay nada más por esa causa entonces con con conocimiento de la necesidad urgente que tiene el pueblo palestino de que regionalmente no solamente regional los países limítrofes sino a nivel del sur global y de Europa se empiecen a ver cambios políticos en esas zonas ¿cómo podría ayudar por ejemplo España como citaba la compañera con movimientos populares muy bien organizados y entonces no estarían ayudando a Palestina estarían primeramente ayudándose esos pueblos porque vuelvo y digo son los mismos enemigos y mientras situemos la causa palestina como algo supra algo que se hace por humanidad porque los están matando porque los están destrozando y no se entienda que esa gente también mata a sus propios pueblos si no tan abiertamente porque todavía no les hace falta pero sí lo vemos en Madrid 7000 ancianos asesinados sin que pasar absolutamente nada vamos a pedir por Palestina pero entonces empecemos empecemos poniendo orden en casa para poder ayudar a las otras casas y empecemos por desechar absolutamente cualquier tipo de esperanza en este sistema que únicamente favorece a las élites entonces la lucha no la planteemos por Palestina planteémosla por nosotros mismos por nuestros hijos por las futuras generaciones por los hijos de la compañera no quería decir eso quería decir algo a lo que decía Valeria que nosotros tenemos un eurodiputado que ha medrado políticamente a partir de la causa palestina que es muy conocido internacionalmente pero es capaz de ir a una marcha por Palestina de ir al Parlamento Europeo con la Cufilla y formar parte de un partido que sigue transando con Israel y más encima condenar a Rusia por su intervención en Ucrania entonces esa bipolaridad yo no la puedo entender y tenemos muchos políticos españoles siendo referencia para los latinoamericanos por las declaraciones tan fuertes que hacen con respecto al ente sionista que sin embargo son promotores del apoyo de Israel son los que se toman el café después de la marcha la única diferencia es que ellos tienen poder en sus manos no estamos hablando es que el caso de España es muy particular es particularmente doloroso para para la izquierda española ver lo que está pasando pues voy a bueno voy primero que nada por darle un poco de pie a los camaradas que están en el chat voy a leer cuatro cositas de las que nos han contado en el chat del rato este por un lado pescando rabiosos dice si el objetivo es conjugar la lucha de los pueblos de América para encerrar el imperio dentro de sus fronteras me pregunto como y cuando porque de una u otra forma nos arrastran a odiarnos entre nosotros a dividirnos por otro lado pescando rabiosos dice comparto lo dicho por la compañía chilena me pregunto como articular nuestra lucha con argentinos con la de ellos porque no se puede mirar que el Estado chileno históricamente ha sido enemigo de los intereses argentinos y es socio militar de Gran Bretaña aquí redice a los palestinos en Chile mayoritariamente no están vinculados no están desvinculados políticamente de algo o son de derecha y ya son de derecha chilena pues sus empresas son su prioridad conocemos casos que no son derechas pero bueno por lo que dice aquí Aguirre que hay mucho yo creo que es que muchas veces también confundimos que pues que un pueblo así en general es derechas o izquierdas porque está sometido y no es así hay que por eso hay que respetar sobre todo primero que nada como izquierdas la soberanía la independencia y la autodeterminación de los pueblos que están luchando contra la subjugación y el colonialismo y luego a partir de ahí pues el tipo de políticas que hagan pues empujaremos y esos pueblos tendrán más capacidad también en esa soberanía propia para no ser amedrentados con el poder faraneo que está allí empujando y ayudando y respaldando al gobierno si Zelensky no tuviera un poder exterior hace tiempo que no estaría matando a su población en una guerra fratricida que realmente es lo que está haciendo por ejemplo por aquí habla también que Miro Machado que cómodo es tener un enemigo y culpar a la pata izquierda del sistema mientras nosotros nos miramos el ombligo por aquí Ciro González dice desde Patagonia Argentina con el corazón partido y miedo por el devenir de los humanos con la remetida cruenta en manos de estos aniquiladores absolutamente despedados ahora tu mano me ha recordado con lo de la Patagonia que dicen que hay muchos sionistas comprando terrenos en Patagonia otros en Chipre como preparando las maletas gobranco básquet creo que la cosa está que si Israel atacase a Turquía la OTAN no atacaría a Israel como está eso si Israel es que lo ha hecho un brasileño y me yo creo que a causa está que si Israel en portugués atacase a Turquía la OTAN no atacaría a Israel ah vale que ahí se convierte un conflicto de interés es tremendo Israel es una impostura una enclave militar de ángulos dice Mininor Ruth Margarita un tremendo análisis de Cristian sabe lo que es sentir la respiración en el cogote del imperio yanqui Gobranco el Brasil dice Israel es un estado cruzado de dominación imperialista en Oriente Próximo o Asia Occidental Maricarmen Alejandre los sionistas israelíes son psicópatas adoctrinados convertidos por la secta sionista Israel Impar Mas Joaquín Muros entonces teorizando los nazis son producto del sionismo se pregunta Dani Seiso de Izaguirre Dani Seiso sionismo es igual o más asesino que los nazis no lo dudes dice Ceci Palacio Dani exactamente el que no alza la voz es cómplice y Maruel María de Huelva Valeria es resistencia cada vez que entro en Twitter no puedo dejar de retuitear todos sus mensajes al escucharla uno no tiene dudas de que Palestina vencerá a pesar del sadismo occidental y Joaquín Muros recuerda como ese concepto del terrorismo se ha aplicado alegremente en todos los sitios a beneficio del gobierno nocturno y en Cataluña tenemos activistas exilados de España porque están acusados de terrorismo con lo que sabe el pueblo español de lo que es terrorismo y en cambio era por poner unas urnas en estado español os voy a poner aquí algo que seguro que va a provocar vuestros pensamientos que lo he puesto esta tarde pero creo que mereció la pena dije que iba a esperar a teneros aquí para enseñaroslo que es esto de Hassan Canafani escritor y revolucionario palestino asesinado por Israel años 70 68 sería este vídeo voy a enseñaros lo que dice es un minuto 50 pero imperdible porque las contestaciones que le da al periodista de turno supongo que quiere llevarle a un terreno y claro se hacía cruz de decir pero que me está preguntando ya veréis es tremendo tremendo ¿por qué no organización engage en peace talks con los israelíes? no decir exactamente peace talks you mean capitulación surrendering why not just talk talk to whom talk to the israeli leaders that's kind of conversation between the sword and the neck you mean well if there were no swords and no guns in the room you could still talk no no haven't been I had never seen any talk between a colonialist case and a national liberation movement but despite this why not talk talk about what talk about the possibility of not fighting not fighting for what not fighting at all no matter what for young people usually fight for something and they stop fighting for something so you can't tell me even why should we speak about what or talk about stop fighting why talk to stop fighting to stop the death and the misery the destruction the pain the misery and the destruction and the pain and the death of whom of Palestinians of Israelis of Arabs of the Palestinian people who are uprooted thrown in the camps living in starvation killed for twenty years and forbidden to use even the name Palestinians they're better that way than dead though maybe to you but to us it's not to us to liberate our country to have dignity to have respect to have our mere human rights is something as essential as life itself so todo era no no pero pero que dejéis ya de que os dejéis que os dejéis que es lo que estaba diciendo rendiros merluzo merluzo directamente lo habías escuchado supongo ya este fragmento no valeria si si por supuesto y es algo a lo que están sometidos los palestinos después antes y después de lo que de 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 esa incómoda y soberbia intervención que y también respondida además por gassan canafani pero es esa soberbia colonial occidental que incluso se enmascara mucho y me parece que es la más repugnante de todas en ese llamado a la paz a esa paz abstracta es muy fácil llamar a la paz a las palomitas blancas y a y a y al relax cuando no eres tú el que estás muriendo a ver los palestinos están luchando por sus vidas lo han hecho de todas las formas posibles incluso esa pacífica que tanto le gustan los europeos porque no son ellos las víctimas entonces es tan bonito tan fácil tan blanco tan civilizado hablar de paz para ellos desde la comodidad de sus de sus sofás la comodidad de sus casas de unos techos a los que no les van a caer bombas de una tonelada entonces a veces el palestino tiene como que demostrarle al mundo además de que de sobrevivir para que no lo maten y de resistir a a máquina bélica más poderosa conocida por la humanidad de la historia humana además de eso tiene que él que demostrar que merece vivir a ver este que que quiere a los animales que es honesto que es bueno que es merecedor de esa vida ante los ojos escrutadores soberbios así como de ese entrevistador con Cassandra Fanny ante esa gente que se cree superior desde la comodidad de una vida completamente sin riesgo contra una persona que está siendo su familia diezmada asesinada oprimida humillada creo que me molesta más que el enemigo directamente que dice quiero acabarlos matarlos exterminarlos a todos a mí en lo personal yo siempre hablo desde lo personal no puedo hablar desde otro punto de vista sino desde el mío yo creo que el que el especimen que a mí en lo particular más me repugna es ese tipo de especimen como el entrevistador de Cassandra o como y tuve un encontronazo fuertísimo en Gaza en pleno 2014 en plena guerra en un cese al fuego sale una yo lo conté creo que en tu programa también una periodista de la RAI italiana y yo estoy sacando fotos de cómo destrozaron todos los barcos de mis amigos pescadores en el puerto de Gaza y yo la escucho a ella con su intérprete entrevistar a un señor con su ya la villa un vecino de allí de Shati del campamento de refugiados del Shati que significa la playa donde ayer por cierto esto también quería comentarlo el asesinato de los hijos de y nietos de Ismael Janille pero bueno para no irme al tema y ella lo está entrevistando y le hace el intérprete que le pregunte a ese hombre que habrá perdido amigos vecinos entre los barcos humeantes de las bombas de todos de todos los bombardeos israelíes le pregunta si ella si él cree que la resistencia y sus cohetes cohetes a los que decía antes mención eran responsables de ese de esa agresión israelí yo la verdad que lo siento yo por eso es que nunca podré ser demasiado diplomática bueno me faltó un poco para agarrarla de los pelos le dije en mi inglés malo le dije que era una vergüenza para el periodismo que era una vergüenza que ella le preguntara eso le interrumpí el pobre el señor con la lladavilla yo creo que se alegró porque lo vi sonreír pero le interrumpí y le dije que bueno que ella era que yo podía quizá entenderlo de otro tipo de periodista que no haya conocido Gaza pero que ella estando allí viendo a los niños destrozados a las mujeres amputadas a la gente huyendo de sus casas en plena devastación que le preguntara si la resistencia era responsable que además de una mediocridad rampante demostraba un cretinismo impresionante ¿no? la mujer pareció sentirse incómoda realmente como si digo yo porque empezó a preguntarme que por favor le mandara mi mail o alguna forma de mandar como había sido su trabajo que ella era equilibrada le digo no, no mira equilibrada nada o sea equilibrada nada o sea tú hubieses cubierto en la segunda guerra mundial a los nazis y hubiera dicho bueno es que los judíos los gitanos los comunistas dicen esto y a ver el señor nazi que tengo acá sentado al lado mío también dice lo otro ahora bueno cotejemos porque yo soy equidistante entonces a ver es esa misma soberbia del vídeo que acabas de poner y es la soberbia de de muchísimos sobre todo como dije antes en verdad de muchísimos europeos incluso europeos que se creen y esto es lo más terrible que se creen buenas personas porque pregonan la paz la paz una paz completamente surrealista teórica una paz que vivirá nada más no sé en sus gimnasios en sus cafeterías en sus bares y en sus y no sé la verdad porque no es la paz irreal que manejan o sea es una paz y estamos diciendo algo tan evidente tan obvio que te saca un poco viste de tus cabales porque que da rabia da rabia que una persona que está siendo masacrada le hagan ese tipo de preguntas que las siguen repitiendo y es el nuevo ahora el que ese periodista le está diciendo a Kazan es ahora el nuevo condenas a jamás es el nuevo o sea condenas a jamás es el nuevo discursito balurdo sinvergüenza y repugnante del entrevistador de Kazan Canafani es un modelo que se repite y ahora es ese condenas a jamás o sea no te defiendas sabes no te defiendas muere hablando de paz de unicornio si puedes mete ahí un arco iris algo así lindo entiendes algo que que me deja a mi tranquilo porque es que no sé yo yo los veo a ustedes salvajes no sé en sandalias con con unos fusiles corriendo entre olivos disparando unos cohetitos yo la verdad no eso no no va con mi espíritu occidental civilizado blanquísimo me entiendes y bueno y son esos civilizados blanquísimos occidentales los que han masacrado a medio planeta para robarle sus riquezas y para más colmo tenemos que aguantar que nos vengan a dar lecciones de civilización bueno mejor no digo lo que opino porque me van a poner un pitito acá en el programa y pueden estarlo escuchando los hijos de la compañera entonces no quiero no quiero hacer las cosas que hace Shema no los hijos de la compañera no pero otros hijos de otra gente dice sabes lo que dice Firas no dice esos hijos de fruta esos hijos de fruta como son bueno Firas no va a tener reyes eso lo sé seguro sin regalo sin regalo sin regalo seguro para cerrar nada más y ya dejar hablar a los compañeros no hablo más en este programa decir que tenemos que tenemos que rescatar la pureza de nuestra rabia a mí una vez en un en un en pleno bombardeo me preguntaron pero no me acuerdo quién si era de COPE no me volvieron obviamente a llamar más o de RTV no me acuerdo en pleno bombardeo en Gaza me dijeron pero papel es que tus palabras parecen que odias a Israel pero por supuesto que lo odio ¿quién no odia a los asesinos de niños? nada más un enfermo un cómplice o alguien que 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 confirme que que avale que defienda el asesinato masivo de niños que los estoy viendo yo porque una cosa es verlos en fotos e incluso obviamente que cualquier ser humano sano empatiza y y reniega de quien asesine niños y otra cosa es verlos destrozados frente a los ojos de uno porque como yo lo escribí hoy creo que fue hoy en un en un tweet y me van a disculpar porque es que ya la verdad que un agotamiento impresionante que es que casi uno no duerme desde hace ya meses pero que hay una enorme distancia creo que puse algo así entre describir o informar del dolor y sentirlo nosotros tenemos que sentir el dolor tenemos que sentir la rabia tenemos que sentir que estamos vivos y tenemos que sentir que tenemos que defender esa vida con acciones o sea no nos tenemos que avergonzar y hay que ser salvajes defendiendo la vida defendiendo la justicia defendiendo la existencia de los pueblos no hay medias tintas no hay discurso de paz no hay que valgan mientras los niños están siendo destrozados frente a nosotros mientras las mujeres están siendo mutiladas frente a nosotros mientras los hombres están siendo asesinados en masa frente a nosotros tenemos que ser a ver el enemigo nuestro es salvaje el enemigo nuestro no tiene vergüenza en defender sus intereses de clase con la brutalidad que sea nosotros tenemos que defender nuestros intereses de clase no pareciéndonos a ellos nosotros no asesinamos niños nosotros no matamos gente inocente pero si tenemos que aprender del enemigo lo tajante que es para defender sus intereses de clase porque nosotros tenemos como una timidez medio borreguil para defender nuestros intereses y resulta que a ellos si no lo dudan para quitarnos la vida para quitarle la vida a nuestros hijos para quitar la vida ya lo estamos viendo miren bien lo que se hizo con el hospital al ajli y el hospital bautista dijeron que no lo habían sido ellos ¿no? ¿se acuerdan? en ese punto cúlmine de esta agresión de este genocidio yo ya sabía que si habían sido ellos porque yo estaba dentro del hospital algo afa el 17 de julio cuando lo bombardearon en Shishaía entonces sé que bombardean hospitales y que los matan con pacientes tenemos 17 pacientes con traqueotomías tetraplégicos que no se podían evacuar porque ya lo habían bombardeado con drones y sin embargo lo bombardearon hasta las cenizas esa noche en Shishaía así que yo sí sabía que destruían y además bombardearon el hospital alaxa también estando allá donde nosotros llevábamos los heridos con las ambulancias los compañeros de defensa civil el hospital alaxa mártires de alaxa en Deirbalas fue bombardeado en el 2014 7 muertos 50 heridos donde llevábamos a los heridos fueron bombardeados yo bueno entonces ¿qué pasa? ellos buscan confundir buscan hacer ver que hay alguna esperanza de legalidad no vamos vuelvo y digo a desnudarnos de ilusiones a saber que son capaces de todo de todo y que nosotros tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para defender porque es una defensa de la vida no hay no hay un palestino terrorista a ver la gente a veces cree que defiende yo lo puse también lo escribí digo mira hermano así no me defienda no se convierten en terroristas porque date cuenta todos los que sufren no hermano no hay ningún palestino terrorista ni uno ni uno ni medio no hay nadie terrorista defender a tu pueblo a tu familia a tu tierra de un ataque que te hace resistencia los terroristas son los invasores entonces vamos a despojarnos de ese pacifismo balurdo que lo único que ha causado es más muertes es un pacifismo incluso de la gente de buena voluntad que lo que está provocando es más muertes así que paz nada no es paz es la paz de los sepulcros la paz de los cementerios en los que han convertido por ejemplo ahora los hospitales como Alchifa como todos los hospitales del indonesio en el norte de Gaza 30 y pico hospitales convertidos en campo de exterminio y en cementerio ¿qué paz? ¿de qué paz me estás hablando? de esa de la paz de los cementerios y la misma paz es la que ellos llaman paz social en sus países esos aliados del sionismo es la paz de que un pueblo muera de hambre en silencio capaz no ejecutado de un tiro como el personal médico los pacientes y las familias refugiadas en los hospitales de Gaza pero sí de hambre que ya está empezando a ocurrir en Europa de frío en los inviernos la gente sin techo pero la violencia del opresor la violencia del opresor es que le vamos a responder con paz es lo que dice Gazán Canafani es el llamamiento a través de las décadas y de los años del mártir Gazán Canafani y de miles de mártires palestinos y de América Latina y de África y también de Europa y también de Estados Unidos no olvidemos a Aaron que se inmoló pidiendo precisamente que combatamos a esta élite genocida entonces está clarísimo todo lo único que tenemos es un pequeño detalle que entrar en acción y acción no es buscar una una silla en el europarlamento acción no es buscar un puestito a ver cómo cómo vivo sin hacer nada simplemente de discursos a ver qué mejor ejemplo que el que trajiste Rafi que es el de el de Gazán Canafani un intelectual comprometido que terminó siendo asesinado porque era un enorme peligro para el sionismo pero no no estos dirigentes que tenemos ahora que su mayor desvele es que necesitan un puestito que necesitan entonces son capaces de vender a la madre por eso bueno esto ya me extendí mucho no te preocupes luego sí que te ahora no luego antes de irte desde luego como mínimo tienes una intervención más seguro para hablarnos de la bombardeo de los hijos de líder político bueno como George Ibrahim Abdala que también nunca renunció a su dignidad a su dignidad por su libertad y lleva 40 años en prisión quiero mostraros porque conecta exactamente con lo que tú has dicho ahora y luego le pediría a Cristian que abordemos el espacio de de esto que hemos puesto anunciada esa conexión entre todos los frentes de ser lo visionista que en realidad está empujando a todos los niveles ahora mismo en una vida hacia adelante yo creo porque el lobby sionista yankee europeo lo he puesto así porque estamos centrados en ese ombligo de Palestina de Al-Quds pero cuidado en realidad debería ser el lobby yankee sionista europeo porque en realidad el orden aquí sí que altera el producto bueno os voy a poner nada más a mi admirada ya creo que amiga Marwa Osman que responde pues con esa ironía y con esa mala leche que hay que responder a estas cosas cuando te vienen con estos temas esta tarde puse un rato a ella hablando sobre el tema de Irán pero ahora lo voy a poner sobre el tema este palestino y los sionistas mira lo hice en inglés más o menos resumiré lo que vaya diciendo para que para que los que no saben inglés lo sepan mira bueno Sara le pregunta sobre esto y ya ves la cara de ella como diciendo por dios que pereza me da ella a contestar estas cosas pero voy para allá mira bueno hablas sobre la pregunta anterior era sobre que que pueden hacer los los sionistas para ella y tal y esto que decías tú les tenemos que odiar a lo que ella dice bueno hay un dicho en árabe que que tú puedes pueden ir a pintar el fondo del mar eso es lo que pueden ir a hacer pero pueden ir a hacer pueden ir a buscar el mar el océano más profundo en el mar más profundo el fondo más profundo y ir allí a pintarlo bueno claro y está hablando de cómo la gente en esa prepotencia les dice cómo cómo recuperar esos países cómo rehabilitar esos países dice el pueblo sirio sabe perfectamente el presidente que tiene y lo que no le gusta y si no te gusta lo que decide el pueblo sirio que quiere a su presidente pues busca una pared y pégate cabezazos ahí si quieres si quieres venir aquí a enseñar a la gente de cómo de cómo es esto lo malo que somos dice por amor de Dios edúcate a ti mismo en cómo no ser así ni siquiera sabéis cómo estáis gobernados no tenéis ni siquiera control de lo que están enseñando a vuestros niños en la escuela de cómo estáis controlados vosotros y queréis venir aquí y queréis venir aquí a darnos lecciones de cómo elegir a nuestros líderes o cómo deberíamos elegir o nuestros gobiernos o nuestros gobiernos y al mismo tiempo están grovelando a los pies de regímenes de regímenes de regímenes la democracia ¿qué coño tenéis en contra de Asad? ¿qué coño tenéis en contra de Asad? ¿qué coño tenéis en contra de Asad? están obligados a tener educación todos hasta que terminaran la universidad además ¿qué les hizo Siria a ellos? pues fue decir no a la normalización que querían que tuviera Siria dijo que no al tesoro de Estados Unidos no podéis venir aquí no estáis permitidos venir aquí a nuestro sistema bancario y ponernos en Siria somos un estado soberano es lo que dijeron y si bien se sientan realmente por aquí y piensan cómo realmente un ser humano intelectualmente debería comportarse son bienvenidos son nuestros invitados por favor hagan eso si no pueden irse al infierno más profundo y sentarse allí si vienen al contrario a hacer esto bueno quiero decir trasluce Marwa en lo que habéis visto tratar de Irán ahora trasluce eso la rabia que da esa 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 prepotencia de Occidente diciéndoles lo que tienen que hacer diciéndoles en qué están equivocados diciéndoles cómo tienen que hacer cuando es tan evidente o sea lleva 11 años por ejemplo Siria 12 años ya son 12 o son más son 12 o 13 13 años lo hace que con esa invasión bestial contra Siria para destruirla ahí estábamos viendo al imperio haciendo la suya estábamos ahora viendo decíamos antes del 7o estábamos viendo el mes anterior cómo estaban bombardeando con drones Siria nadie decía nada Valeria ha visto como bombardeando hospitales y de repente ponían cara de pez diciendo no cómo va a haber cómo va a haber un Israel bombardeando hospitales esto hoy sin audito si lo ha hecho siempre pero cómo ponen cara de pez todos de qué están hablando entonces realmente es todo muy muy absurdo entonces está desnudando el imperio desde siempre lo que pasa que ahora está ocurriendo ante las cámaras lo que pasa que ahora ocurre a la vez que cae en muchos frentes entonces la pregunta de esa conexión global mira yo el otro día saqué aquí un artículo que era este artículo de de la resistencia palestina está cambiando el mundo por Harper Brad creo que os lo pasé a todos para que lo vierais porque lo leímos aquí no lo leímos entero leímos fragmentos pero en cómo el proyecto del asentamiento está en ruinas y con él la dominación imperialista angloamericana del medio oriente y con él la dominación de África y con él la dominación de Asia y con él evidentemente se va a un repliegue que seguro donde más daño va a hacer es donde está ahí Cristian porque el sitio último que va a querer ceder va a ser precisamente nuestra América pero evidentemente esa debilidad que muestren los pueblos a lo interno se darán cuenta de que pueden luchar esos obreros que esas clases clases obreras que decía Cristian al principio que estaban teniendo más atención a lo que estaba sucediendo es un síntoma de que la gente empieza a ver en ese mapa geopolítico que las cosas tienen mucho que ver lo que ocurre fuera con lo que les ocurre dentro el poder de fuera con el poder que tienen dentro aquí me sale bueno pues ya lo dije ayer no voy a repetirlo ahora pero ese Israel que pierde la otra opinión pública ese Yemen que es capaz de enfrentarse por cierto le decíamos ayer a Nicaragua que era como el Yemen de Centroamérica porque está haciendo pequeño país grandes luchas y grande enfrentamiento contra el imperio como ha hecho siempre por otra parte el sandinismo bueno pues la importancia del 7 de octubre la importancia de la resistencia armada la brutalidad que continúa en Cisbordania el papel de la autoridad palestina de Zipayo el papel cobarde de periodistas y políticos burgueses por donde quiera el derecho a restir la ocupación por cualquier medio el armado sobre todo también y bueno pues aquí dice que que los patrocinadores de Israel se están enfrentando a un dilema porque han redoblado la apuesta de extender la guerra y eso es dejarse caer la piedra en los pies la solución de los dos estados es un absurdo de todo punto no tiene otra opción palestina que luchar por el desmantelamiento de toda esa monstruidad que es Israel y la resistencia creciente no solo en Palestina sino también en Líbano en Irak en Siria en Yemen y en tantos y en tantos otros sitios alrededor del mundo que demuestran y aquí conecta es lo que ha hecho por ejemplo aquí Jaspal Brar ha conectado todas las luchas fíjate que habla de Gonzalo Lira de Navalny de la CPD y de todo para decir todo está conectado y ese imperialismo es la muerte del imperialismo viene con esa muerte del sionismo y hay una victoria de la resistencia global bien pues ahí os lo dejo Cristian son demasiadas cosas así que bueno espérate Dani antes de que hable Cristian que son demasiadas cosas no sé que te quedes sin hablar por cierto compartí algo en el chat espero que muestres la imagen al público voy allá voy a descargarla a ver si puedo verla o descargarla si seguramente si me las pasas por telegram la imagen o por otras cosas así será más fácil porque aquí de momento no la he visto voy a intentarlo otra vez no sé qué me dice bueno déjalo déjalo bueno ahora intento venga adelante adelante Cristian o Dani lo que queráis Dani por favor ah sí tengo la imagen tengo la imagen aquí ya la he conseguido es esta bien bien mira hoy acabo de decirle un camarada algo que también creo que es importante en el Twitter ahí está todavía riéndose de todos los que han ido cayendo de que iban a derrotar al gran Basalazar y a su gran compañera que le acompañó en esa lucha en esa resistencia firme no que le acompañe hoy precisamente había ayer un compañero que suele estar acertado no lo reprocho por eso pero por privado le he dicho oye que lleva dos días difundiendo bulos quiero decir ayer me difundías que había encerrado todos los aeropuertos de Irán porque era inminente el ataque yo era en las tantas de la madrugada me paso como hotel Cristian veo aquello así con los medios ojos cerrados en el este entro inmediatamente y digo voy a retituar y hago así y me paro y digo vamos a ver esto no tiene sentido así no tan de no voy a ver y entonces cojo un programa una aplicación de navegación aérea mundial y miro a ver cómo estaba la navegación en ese momento sobre Irán estaba repleto y acojo entro en esa aplicación se puede preguntar se han avisado se han avisado en los aeropuertos y no había había una compañía que había dicho que igual limitaba sus vuelos últimamente una compañía lo demás estaba todavía y no era el gobierno Irán que le había dicho bueno no pasa nada le digo coño tenés que mirarlo hoy me mandaba otro mensaje cuidado cuidado que Assad puede ser que haya recibido un atentado tal y cual yo llamo enseguida Firas Firas que tú estás entera mejor que nadie ¿cómo está el tema? esto es falso digo ya me imaginaba pero no lo he retirado entonces le he mandado el mensaje y todo lo he dicho si dices que viene el lobo dos veces a la tercera no te hará puto caso nadie yo el primero que lo sepas así que vigila ese camino porque no es el camino mejor nuestra credibilidad depende muchas veces mucho más de esas incoherencias que la del enemigo que puede decir incoherencias todo el día y se le va a querer bueno adelante Dani perdón he estado tomando un par de notas a través de toda la conversación ya estas horas mi cabeza necesita un poquito de apoyo eso sí además sé que tienes que ir muy temprano a trabajar me pasa lo mismo a Valeria por eso estoy dando más cancha a vosotros dos diciendo a Cristian no si Cristian todavía yo y Vileia podemos hablar más rato sobre todo yo es por entrenamiento por las decenas de horas me pasa como a Cristian por las decenas de horas que nos tiramos aquí sentados el culo ya tengo tengo que mirármelo me he comprado un cojín por cierto que me ha dicho mi hermana comprate un cojín que acabarás con el culo con almorranas o algo de eso pero tienes que comparte un cojín de estos ergonómicos porque digo es que llevo muchas horas aquí mentido dime Dani perdón puedo decir una cosa yo estoy tomando Moringa por recomendación de Fidel que mandó construir varios institutos en Cuba de Moringa y os lo recomiendo porque es milagroso me lo dijo también Mario Silva yo lo recomiendo Moringa vale vale hay aquí de eso Dani tú que eres tú que eres de campo no no lo podemos nos hemos quedado los dos así pues en Cuba hay como tres institutos dedicados al estudio de la Moringa que lo abrió bien y es súper efectiva la verdad que es bastante energizante y no hace más vale vale lo tenemos en cuenta Seiso vamos a buscar mañana Moringa lo que es y plantamos junto a las berzas para el caldo gallego una Moringa lo voy a tener que tomar más por la mañana que si no cuéntame cuéntame Dani tomaba notas y me quedo especialmente con lo que con lo que dice Valeria que tenemos que tomar a Palestina como una lucha propia tenemos que empezar a comprender la globalidad del tablero en el que nos estamos moviendo porque muchas veces pareciese que que estamos aislando componentes que difícilmente se pueden entender si no los interrelacionas con esta lucha global con esta ventana de oportunidad en la que nos nos encontramos y creo que que en este sentido una de las cosas más importantes es comprender que ni el tema palestino ni tampoco nuestra propia militancia antiimperialista pero también nuestra militancia diaria en mi caso la militancia de alguien que se considera comunista convencido puede pasar por dar manga ancha al entrismo al reformismo y mucho menos a los diferentes oportunismos y creo que ya hemos llegado a un escenario en el que esto tiene que comenzar a ser un eje central de nuestras críticas llevamos demasiado tiempo llorando lamentando la caída del muro de Berlín en la izquierda europea y creo que esto ya es totalmente contraproducente ya es un absurdo y ya es casi incluso como una atadura que nos impide empezar a construir ese mundo nuevo que debe estar en el eje central de nuestra militancia si nosotros no somos capaces de proponerle a nuestros camaradas una hoja de ruta un mundo hacia el que caminar difícilmente los vamos a poder convencer de nada obviamente que la lucha diaria la supervivencia los problemas acuciantes que todos padecemos por este sistema capitalista en muchas ocasiones nos atenaza y nos impide reaccionar con toda la oportunidad con toda la fuerza y la firmeza sobre situaciones como puede ser la de Palestina pero si somos capaces de hacer comprender que es un mismo sistema que es un mismo eje de actuación el que se necesita para cambiar todo esto si somos capaces de proponer que detrás de nuestras acciones de nuestros planteamientos de nuestros debates hay un motor de cambio social creo que nos va a ser mucho más fácil movilizar a la gente esto no se trata de dar gopes aislados esto no se trata de que cada uno pegue disparos por su lado esto se trata de organizar una acción popular de organizar pequeños Vietnam o pequeñas Palestinas en cada uno de nuestros ejes de actuación militante quiero decir cuando me refiero a esto obviamente me refiero a que lo que necesitamos nosotros y lo que necesita Palestina de nosotros es que organicemos nuestra propia revolución nosotros tenemos que combatir a nuestras propias burguesías nosotros tenemos que debilitar al monstruo al imperialismo a las puertas de nuestra casa y eso se va a sentir también en Palestina eso se va a sentir también en Nicaragua eso se va a sentir en Irán en Corea del Norte eso se va a sentir en todos esos puntos que realmente ya están ejerciendo una resistencia ya están tejiendo los mimbres de ese mundo nuevo aunque el mundo viejo no acabe de desaparecer yo creo que en este sentido tal y como he dicho al inicio de la intervención resulta ya no oportuno sino acuciante comenzar a desenmascarar todas esas vías reformistas todos esos oportunismos que llevan mucho tiempo jugando la carta de la unidad la carta de los cambios progresivos y que al final no son nada más que otra plata del imperialismo yo que mañana me voy a levantar muy temprano me voy a calzar mis botas y me voy a trabajar al campo no tengo ansia ninguna de salir en la foto de los grandes líderes políticos ni de tener un cargo en un partido ni de ocupar un asiento entonces como a mí los únicos jardines que me gustan de Europa son esos jardines en los que llego y les puedo prender fuego a cosas que considero que son nocivas para mi clase social no tengo ningún reparo en decir que ver a personajes como Yolanda Díez hablando del apoyo a Palestina mientras se sienta con la patronal española a hacer el juego del ratón y sigue protegiendo a esa burguesía española que compra armas que trafica con el dolor y con el sufrimiento de los palestinos me parece insultante y lo voy a denunciar abiertamente y voy a denunciar también a aquellos militantes que le hacen el juego a esta gente a mí ver al señor Pablo Iglesias ahora elegirse como aladir de la defensa de Palestina cuando tiene a Julio Rodríguez en su partido el carnicero de Libia me parece absolutamente insultante a mí ver a personas como Íñigo Errejón llevando portando símbolos palestinos cuando una y otra vez ha condenado a la intervención Úsea contra el nazismo ucraniano me parece insultante cuando ha despreciado a Irán continuamente cuando ha traicionado a Venezuela continuamente me parece totalmente insultante y no se queda ahí porque yo lo voy a decir también abiertamente a mí ver a personajes como Manu Pineda poco menos que prostituyendo la lucha palestina y teniendo imágenes en las que a mí me parecen aberrantes por no decir algo peor en la que parece que uno se pone el sufrimiento de los niños palestinos o de la población palestina en un pin para decir que el héroe es él pues realmente tú no eres el protagonista de la foto y si eres incapaz de comprender que en estos momentos tú no eres el protagonista de la foto es que tienes un problema serio por mucho que te pasen por medio mundo por mucho que tu formación política te dé los altavoces ayer hablábamos con Henry en la entrevista él reflexionaba algo que hemos reflexionado ya muchas veces en estos programas uno de los grandes problemas de la izquierda internacional es que los militantes de verdad los que están en los barrios partiendose la cara los que hacen lucha internacionalista no tienen medios para estar en los escenarios en donde se dan los grandes debates mientras que las garrapatas y los oportunistas de los grandes partidos reformistas y que traicionan una y otra vez a la clase trabajadora mundial están en todos los escenarios y esto es un problema serio y esto es culpa de Occidente es culpa de Occidente por no ser capaz de dar estas batallas aquí y desenmascarar a estos traidores aquí y es culpa también en muchos casos de muchos de los líderes y de las militancias del sur global porque de nada vale que la izquierda europea deje de ser eurocéntrica si ustedes lo siguen siendo de nada vale que la voz de un líder de Izquierda Unida o de Podemos valga más que la de su propia militancia no tienen que buscar a valedores en Europa tienen que empezar a mirar a sus propios pueblos a mirar a ese sur global y que su palabra sea la que se haga valer ahora mismo hace escasas horas vemos a China defendiendo que Palestina fuera miembro de pleno derecho de la organización de las Naciones Unidas es un cambio obviamente tal y como tú decías Chema no le podemos exigir lo mismo a líderes políticos que representan un país y tienen que moverse en ámbitos y en despachos de la gran diplomacia de lo que le podemos pedir a las diplomacias pero cuando China está dando estos pasos cuando se estrejen alianzas con países de la resistencia claras cuando Rusia interviene en una guerra que no es contra Ucrania que es contra la OTAN es un mensaje claro el que nos están lanzando se acabaron sus reglas se acabó seguir mirando a Europa como si fuera un jardín deseable tenemos que empezar a crear nuestras propias reglas nuestras propias instituciones nuestra propia forma de relacionarnos tenemos que empezar a dotar de sentido a la revolución y si la revolución no cambia el sentido de ver las cosas si no cambia nuestra mentalidad si no cambia nuestro lenguaje si no cambia la forma de actuar sobre la realidad más inmediata no se puede llamar revolución y yo creo que ahí está el gran paso que tenemos que dar ayer me dejaba pensando también él lo decía muy claramente en Haití tenemos que actuar y todos comprendemos también la situación en la que está Haití que no dista mucho de grandes tragedias como la Palestina o muchas otras que está sufriendo pueblos como ha sufrido Yemení son tragedias que están relacionadas y él decía tenemos que actuar sobre nosotros mismos pero para hacer eso tenemos que comprender la ventana de oportunidad que se está abriendo en el mundo tenemos que ser capaces de hacer el análisis concreto la situación concreta y comprender los Beriks comprender el esfuerzo en Ucrania comprender todo lo que pasa ahora mismo en el mundo para poder sumarnos a ese barco porque si no va a ser muy difícil derrotar al enemigo porque el enemigo es capaz de tejer su propaganda de forma inmediata en cualquier punto del planeta el enemigo es capaz de mover esos incendios que crean a través de golpes de Estado revoluciones de colores pero también a través de esas vías reformistas de esos movimientos que vemos surgir de la nada con grandes campañas mediáticas tenemos nosotros que ser capaces de pensar de forma global de lo local a lo global y creo que esta es una tarea también parece que pongo muchas muchas tareas pero es algo que tenemos eternamente pendiente y que tenemos que empezar a tejer y como digo eso pasa por hacerlo desde nuestra realidad más inmediata y así facilitaremos mucho que otros pueblos puedan hacerlo también y comprenderlo también falta mucho también quizá conocerlos que unos pueblos y otros sepamos de qué pie cojean todos esos agribistas todos esos traidores y también estructurar reacciones rápidas ante todo eso al final tenemos que conocernos tenemos que comprendernos tenemos que luchar piel con piel para poder hacer que esa causa la palestina no sea sólo la causa palestina que sea también nuestra propia lucha que sea también una lucha común de la humanidad por librarse de taras de este sistema que al final nos atenaza a todos eso que has dicho es algo que también os he contado yo cuando me voy a distintos eventos a distintos países me doy cuenta primero de que yo voy una y hay gente allí que va diez veces a esos sitios o voy una y van cien o sea que son gente que están permanentemente no tienen problema tienen el billete permanentemente comprado para estar en esos eventos yo creo que evidentemente a esos países no se les puede pedir muchas veces que hagan un esfuerzo improbo en invitar a todos los que no podemos ir pero tienen que hacer una extrapolación de qué quiénes son los que están yendo y de qué modo llegan porque entonces podrán entender a qué representan y eso es importante entonces esas izquierdas que se representan a sus partidos y a sus organizaciones las cuales juegan directamente a favor del imperio pues van a acudir a todos los eventos internacionales igual que las ONGs que acuden a todos los eventos internacionales de tal o las realmente hay que y en cambio un haitiano como es el Boyce Rorin de izquierdas antipereista claro lo va a tener difícil para irse yo que sé a cualquier país hacer su presencia y hacer valer su voz si le tiene que pagar el mil euros para desplazarse a los sitios o sea esto es así y entonces en cambio sabes que van a ir otras voces y que va a ser un autobús lleno de voces contra la suya que iba a ser una pero bueno yo cuando fui a Cuba estaba viendo ahora una exposición que salía aquí en fíjate en esto es aquí te enseño al Mayadín y había una exposición aquí por ejemplo de pinturas por la paz eventos que se hacen aquí está por la cartel de paz por Palestina en Cuba yo recuerdo que la alternativa que estuvo en Cuba en enero se hablaba mucho en este nivel y yo decía pero hostias pero si Cuba sois guerrilleros la leche lo que tenemos que hablar aquí es de cómo apoyamos a la guerrilla a la lucha armada palestina que es importante está bien todo el tema de cartería pero tiene que haber sobre todo no veo ni un solo acá aquí ni 47 yo quiero ver que tenía que haber 7 formatos de tipo misil y luego bueno había una que era como una bala así que me he dado cuenta ahora cuando cerraba pero realmente en ese sentido tiene mucho que ver con el tipo de público que puede acudir a esos eventos de apoyo en realidad están copados por ese tipo de personajes ¿no? Al final es lo que decía Christian para hacer esa comparación de que parece que miles de palestinos muertos no generaban ningún tipo de reacción y la muerte de 6 lo van a llamar a activistas por llamarlos algo occidentales generaba parece que una ola de indignación mucho mayor pero al final es la misma mentalidad parece que Cuba un país que ha luchado en África contra Pargeir que ha luchado por la soberanía de pueblos en todo el mundo parece que tiene muchas veces que esperara que llegue pues un militante también vamos a llamarle de Podemos o de cualquier partido socialdemocrata europeo a decir una obviedad para que algunos medios incluso algunos de los nuestros se hagan eco o digan mira que cosa está diciendo creo que esa mentalidad es la que tenemos que romper ya eso resulta muy urgente romperlo porque si no estamos cayendo en lo que criticamos en otros escenarios bueno yo lo digo para los que estáis en el terreno español los demás igual tenemos aquí a un media horita más o a un tiempo más pero para que no os tenga yo aquí que sé que mañana tenéis que currar os pido ya a vosotros dos a Valeria y a seis o últimas intervenciones entonces Valeria yo te bueno lo que pasa es que los compañeros igual quieren comentar alguna cosa de las que habéis dicho concreta y no quiero que os la perdáis tampoco o sea que si acaso queréis comentar algo antes sobre sus comentarios Cristiano o Isabel adelante y luego les paso a Valeria le voy a dar pie con un pequeño vídeo que ha hecho luego al Mayadín sobre el asesinato de los de los hijos del líder palestino y a Dani le voy a enseñar a Dani Shaw pidiendo explicando al Mayadín en castellano que es lo que le ha pasado en castellano en dos minutos en español pero antes de eso Isabel o Cris si queréis decir algo antes de que sepan los dos compañeros yo quería hacer un apunte con respecto a lo que ha planteado Dani y también Valeria del eurocentrismo de nuevo lo digo como siempre yo nací en España he vivido gran parte de mi vida en España pero después me trasladé a vivir a Chile y traje a mis hijos que entonces eran muy pequeñitos y han crecido un poco acá en Chile acá hay una cosa que en todo el en todo el continente se le dice el complejo del indio y eso es como que se tiene esa disminución con respecto a Europa como que Europa es súper bacán que todo lo que pasa en Europa es el referente porque en realidad lo que hemos hecho durante toda la historia es sembrar nuestros valores occidentales como que son los únicos válidos y tenemos una insensibilidad muy grande mis hijos están muy sensibilizados con determinadas cosas como por ejemplo la otra vez íbamos caminando por la calle y me decían que había un influencer que era muy racista y que hablaba de los pueblos originarios y de las personas mestizas con un desprecio absoluto y que para ellos cuando vivían en Europa eso no existía pero desde que están acá me decían es que están hablando del color de mis amigos que son mis amigos son las personas a las que amo y eso lo ves mucho cuando vas y vienes porque mi hija decía yo no voy a volver a ir a vivir a España porque allá son racistas y tratan a los chilenos como que fuéramos menos me dicen y a mí me da risa porque nosotros adoramos a nuestra familia pero tú notas mucho en primera persona cuando tienes que ir y venir esa soberbia que tienen los europeos con respecto al resto del mundo y no solo con América Latina sino con el resto con África con Asia que miran a los chinos miran a los rusos miran a los pakistaníes a los indios como que fueran infraseres y eso es así y cuesta mucho yo en alguna ocasión lo he referido cuesta mucho que piensen que somos seres humanos individuales en todo el mundo y no nos tratan como bueno esos grupos de subhumanos pero es que es muy doloroso y lo notas mucho y qué pasa que esa forma colonialista de tratar al resto del mundo se ha insertado en la masa y por eso es tan fácil que el fascismo se inserte y surja en la masa porque ese supremacismo está muy interiorizado y cuesta mucho sacarlo y por lo mismo la respuesta de los de acá de pensar que somos menos menos inteligentes ojo es que yo he escuchado muchas veces esa observación es que ustedes son muy inteligentes dije no eso no lo da el agua ni el clima la inteligencia es otra cosa pero es una disminución con respecto al al resto del norte y del occidente porque toda la vida han visto eso toda la vida ustedes son los que tienen el estilo son los que tienen las cosas y no es lo que tenemos son los medios de alienación de las masas esa es la única certeza que yo tengo y es muy triste porque ves esa generalidad ahora en los pueblos originarios existe una dignidad que se contrapone a eso que yo me acuerdo Alexandra Pradel una vez decía yo no no estoy a favor de los pueblos originarios porque son muy antiguos estoy a favor por otro tipo de cosas pero esa es una de las que hay que estar hay que tener presente que una de las garantías de los valores que los pueblos originarios aportan a la lucha por el avance de la humanidad y por contra el imperialismo y es la de la dignidad en su recta de decir ustedes tendrán su sistema pero nosotros tenemos el nuestro y nosotros no nos sentimos inferiores ojo que tampoco superiores pero nos sentimos en posesión de lo nuestro y defendiendo nuestra realidad eso es interesante ¿no? porque porque esa disminución como digo que existe del norte y del occidente hacia el resto del mundo es supremacismo no es otra cosa que el supremacismo y es muy injusto muy cruel y llega a ser dañino a niveles que la gente no se imagina pero igual yo amo mucho a mi tierra que es Andalucía y Sevilla en particular va a empezar su feria yo estoy yo amo mucho a mi tierra y también conozco el valor de de la gente de Andalucía su lucha por por sus derechos por la libertad por por la tierra por también por el avance de de las ideas socialistas así que igual que confío en los pueblos de acá confío en que los pueblos del estado español y del resto de Europa y las vanguardias que tienen que ir resucitando ¿cierto? esa es composición que surgió con la socialdemocracia y el eurocomunismo vamos a ir adelante y vamos a tejer redes que es algo muy necesario y muy urgente tejer redes de resistencia por aquí dice algo muy apropiado José Carlos Vinasco las burguesías crearon ese complejo de inferioridad y es puro servilismo pero eso está desapareciendo según crece la lucha revolucionaria y por cierto me preguntan cómo se pronuncia ese iso pues es como sexo pero con la ahí en medio ¿no? el problema ya es eterno ese problema después dice Shakira que es lo que me fastidia a mí por aquí se está quejando se está quejando José González Morales tranquilo ahora tendrá un desarrollo dice José González Morales el mexicano dos horas y media de programa y tengo cinco minutos de Cristian Nader Navas madre mía bueno pero que es que estés acostumbrado a que Cristian hable un huevo o yo incluso y realmente estamos aquí muchas veces si estamos solos hoy con Iñaki hemos hablado lo que nos ha dado la gana a los dos solos pero cuando hay gente adelante ¿quién? ¿quién se despide de los dos? que yo no quiero que tenemos aquí aguantaros mucho más tiempo para que podáis descansar a ver no se decide ninguno pongo el vídeo de de los hijos de de líder de mis hijos y nietos no no es el vídeo de ellos es el vídeo en el que Al Mayadín lo cuenta y así nos cuenta Valeria el final a ver un segundito aquí está Ismail aquí está son dos minutos de vídeo el vídeo de la gana ... Primero y Primero y Primero 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 y Primero y Primero Adelante Valeria Primero comentar que a diferencia de los colaboracionistas, de los títeres de la autoridad palestina, todos los líderes de todas las facciones, no nada más de Hamas, de su ala militar al Qasam, sino de todas las facciones de la resistencia palestina, han estado allí siempre al frente de las batallas. En 2014, yo entrevisté a Ismael Janilla, estaba bajo las bombas sionistas. Su familia vive en el campamento que cité antes, en Shati, toda la gente en Gaza sabe dónde queda la casa de su familia, de hecho allí, en el campamento de refugiados de Shati, un campo sumamente humilde de refugiados, de casas muy humildes, allí fue donde asesinaron a los hijos y a los nietos de Ismael Janilla. De una manera, bueno, atroz como han asesinado a más de 40.000 personas. Hay que decir que en defensa civil, y esto hago un previo acá a una parte, hay más de 20.000 personas atrapadas bajo los escombros en este momento, así que la cifra de víctimas es mucho más alta, lamentablemente, que la que está reportada, porque hay muchísima gente atrapada bajo los escombros. Pero bueno, decir esto, que como él mismo señaló, no es mentira, lo demuestran con la práctica, yo entrevisté también a uno de los pocos, al único fundador de Jamás que sigue con vida, lo entrevisté en Gaza en el 2016, Mahmoud Al-Zahar, una entrevista muy larga que publiqué en el correo de Lorinoco, el periódico venezolano, donde él también, lo primero que hizo cuando nos sentamos para la entrevista fue mostrarme las fotos de sus hijos mártires. La residencia palestina es el pueblo palestino, no es algo aparte, no es algo que esté aislado, está intrínsecamente imbuido en el pueblo. Yo lo comenté en tu programa, Shema, estando en Jusá, lanzaron esos volantes intimidatorios que lo que hacen a los palestinos es causarle risas o usar esos papelitos que lanzan desde los aviones los sionistas para prender una hoguera y hacerse un té o un café allí. Y cuando llegaban los volantes, caían del cielo en la mitad de los bombardeos en 2014, lo agarraban así y me decían, mira, que denunciemos, que si sabemos, llamemos a este teléfono, si sabemos de alguien de la resistencia, decía, sí, claro, vamos a denunciar a nuestros hijos, a mi primo, a mi hermano, al vecino, claro. Decían riéndose y alimentaron el fuego donde nos estábamos preparando el té, allí con estos campesinos en Jusá. Igual, obviamente, así como han captado a estos títeres colaboracionistas que todo pueblo colonizado lo ha tenido, no es nada nuevo, han intentado dividir, han intentado dividir a la sociedad palestina, han intentado hacer un trabajo de rumores, desde entonces habían incluso dicho que Ismael Janilla había sacado a su familia de la franja de Gaza, que estaban cómodamente en Turquía. Cuando critican a Janilla, él es el representante diplomático de Jamás y por eso está afuera, su familia está dentro de Gaza. Entonces, también criticaron, porque esa es la idea, la idea es hacer ver a las víctimas de la agresión, los verdugos quieren siempre deshumanizarla y hacerla ver como atroz, como todo, es una especie como de ejercicio de ponerle al otro, a la víctima, las cosas que en realidad son de ellas, ¿no? Esa maldad de ir, esa vileza, esa infamia de ir y bombardear a toda la familia cuando estaba junta por el EID. Estaban saliendo juntos, niños, pequeños, con sus padres, sus madres, en un coche para festejar el EID, de la fiesta final del periodo del Ramadán, de la celebración del Ramadán, aprovecharon eso para bombardear el coche donde iban y luego utilizaron incluso la firmeza que tuvo un padre, obviamente, destrozado por la muerte de sus hijos y de sus nietos, esa firmeza para cambiarlo y decir que era fanatismo, que era frialdad, que lo que han usado mucho, ustedes lo saben, de que los árabes no quieren a sus hijos, no, el que no quiere a los niños es el que los mata. Confunden firmeza, paciencia, resignación, en el sentido no de resignar la lucha, sino de resignar, capaz, esos sentimientos que te desbordan. Yo fui testigo de muchísimos asesinatos y de diferentísimas reacciones de las personas. Había personas que rompían en llanto, por supuesto, a un líder de la resistencia tiene que mantenerse sobrio, aunque por dentro esté destrozado. Confunden eso porque no la conocen, no conocen la firmeza, no conocen la dignidad, no conocen la paciencia, no conocen la moral, entonces lo confunden con lo que en realidad tienen ellos, que es una cobardía, hablan de fanatismo cuando los fanáticos son ellos, que no ven una realidad tan contundente, que un niño de cinco años lo ve, un niño de cinco años sabe quién es la víctima y qué es en el victimario, se ve claramente con una sola imagen quién es el invasor y quién es la víctima allí, la que está siendo despojada de sus tierras, no es un asunto complejo, como tampoco es complejo analizar lo bajo, lo desesperado, y no quiero dar falsas ilusiones, sino que es realmente así, en el que se encuentra la entidad sionista al apelar a situaciones como la de este bombardeo contra la familia de uno de los líderes de la resistencia palestina. Eso es un signo de desesperación, atacar hospitales es un signo de desesperación, más allá de que tengan como objetivo el exterminio, sí, de la población nativa, pero hacerlo así de esta manera, poniéndose en la encrucijada, porque hay un antes y un después del 7 de octubre, el 7 de octubre además, yo creo que es un, y con esto cierro, es una escuela para los humildes del mundo, para nosotros, para nuestros pueblos, es una escuela precisamente de lo que decían los compañeros ahorita, de no caer en esa intención de acomplejarnos, de hacernos sentir inferiores, no. Un pueblo aislado, un pueblo encerrado, un pueblo sitiado, un pueblo asediado, un pueblo masacrado, con apenas armas ligeras, con todo el valor del mundo, con toda la dignidad del mundo, yo creo que le demostró a la humanidad que se puede y se debe levantar la cabeza, se puede y se debe desafiar a ese enemigo, que no nos debemos dejar intimidar, que no debemos pensar que es totalmente invencible, que es infalible, que no. Muchas de nuestras derrotas han sido por creer que el enemigo es superior a lo que realmente es, y por creernos nosotros con pocas capacidades equivocadamente, porque creo que el 7 de octubre ha sido precisamente ese, un ejemplo de que cuando los pueblos deciden defenderse, cuando los pueblos deciden alzarse, pueden voltear la historia, pueden cambiar la historia, como lo hizo el pueblo de Gaza ese glorioso 7 de octubre, ejerciendo su derecho soberano a defender su tierra, a defender sus vidas, a defender la esencia que tienen ante un enemigo que uno podría decir, no vale la pena, no se va a ganar, es ese derrotismo en el que nos tienen, lo creo que lo que decía un poco Dani con eso de llorar, no. Sabemos cuáles son las capacidades del enemigo, tenemos que empezar a organizar nuestras propias capacidades y a confiar en nosotros, y eso fue lo que hizo la resistencia palestina y todo el pueblo de Gaza. Y lo dicen, dicen a pesar, mira, ¿sabes qué es la frase que más me comentan los palestinos? Que alguien afuera de manera cobarde, quizá domesticado, aborregado, creería que sería todo lo contrario. ¿Sabes qué es lo que más me dicen amigos, familiares, vecinos? Cuando hablo con ellos me dicen, para levantarme el ánimo, cada vez que veo la destrucción que nos han causado en nuestra querida tierra, en nuestra querida Gaza, me pongo a ver vídeos del 7 de octubre. Me pongo a ver vídeos una y otra vez del 7 de octubre, me dicen. Y sabemos que todo valió la pena. Entonces, otro aborregado diría, ay, no, lo que nos causó, como hay traidores, porque en todos los sitios lo hay, de la autoridad palestina, que, bueno, muchas pintadas de, una pintada de un graffiti en Burej, decía, porque los colaboracionistas están diciendo que nadie nos consultó a los de la autoridad palestina sobre el 7 de octubre, y le hicieron una pintada en Burej, que es uno de los pueblos que yo más adoro, porque son súper rebeldes, campamento de Burej, y le hicieron una pintada en una pared y decían, nadie nos consultó vender la patria a Oslo. Nosotros no le vamos a consultar a nadie para liberarlo. 7 de octubre. Y bueno, y con eso me despido, para que aprendamos de eso que hablaba. Tenemos que recuperar nuestra rabia, nuestra rebeldía, nuestra capacidad de luchar y nuestra capacidad de imponernos. Y vencer. No es un cliché, no es una consigna. Hasta la victoria siempre. Hatanasser. Hatanasser. Bueno, pues, Dani, que te tienes que ir a dormir, como los niños buenos, ¿eh? Yo sé. Mañana prometo que veré el final del programa a modo podcast mientras trabajo. Seguro que me anima también un poquito y me despierta. Nada, siempre un placer poder compartir espacio con todos los compañeros y compañeras, y especialmente compartir espacio para hablar de Palestina. Porque creo que ahí está el ejemplo. Como decía antes, en muchas ocasiones pareciese que lo que tiene que decir la izquierda occidental es mucho más importante de lo que realmente es. Pero yo me quedo con el ejemplo, con la praxis, con aquellos pueblos que luchan, con aquellos pueblos que, si bien también reflexionan sobre la revolución, si bien también marcan su propia pauta, su propio camino, y ese es el camino que debemos respetar, no el que nosotros quisiéramos para ellos, no el que nosotros consideramos más adecuado, sino el que esos propios pueblos tras procesos de liberación internos consideran adecuados para ellos. Pues bien, además de eso, ellos ejercen la praxis, ellos llevan esa lucha, esa reflexión a la práctica, y ese creo que es el punto crucial, ese es el punto que define al verdadero revolucionario. Porque está muy bien que sentarse, reflexionar, debatir sobre la revolución, llegar a muchísimas teorías y planes y esbozos maravillosos, es necesario también, pero si algo define al verdadero revolucionario es que el verdadero revolucionario sigue teniendo en el horizonte la práctica de esa revolución. Toda la reflexión, todos los procesos de liberación, tienen como objetivo canalizar esa energía para llevarla a cabo. Eso quizá, o sin el quizá, en Occidente se ha perdido mucho, aquí existe miedo, incluso vértigo, cuando en el Estado español las marchas de la dignidad nos mostraban a jóvenes con adoquines ajojándosela a la policía, acosalando a esos antidisturbios que tanto daño habían hecho en barrios y que a día de hoy vemos desahuciando, pues nuestros líderes políticos echaban las manos a la cabeza, llamaban a la calma y desarticulaban a todos aquellos que llevaban la javia, la indignación a la calle. Incluso algunos pedían más detenciones. Por tanto, no nos debe extrañar que a día de hoy esos líderes políticos, esos mismos líderes o esos protolíderes que en aquel entonces comenzaban a emerger, sean los que hablan de solución de los estados, de paz, de los que condenen a Hamas, los que digan amar a Palestina, pero dejen a Irán, a Siria de lado. No nos debe extrañar nada, porque realmente lo que tienen es vértigo a la revolución, a la victoria, vértigo a enfrentar al opresor. Ellos, cuando ven que todas esas palabras se tienen que transformar en algo más, son los primeros que nos traicionan, que nos ponen la zancadilla y que intentan apreciar los ánimos. Serían nuestra autoridad palestina también, serían aquellos que al final son los cipayos, los que viven bien bajo la bota del amo. A esos no les debemos nada, ni siquiera nuestro tiempo, pero a Palestina yo creo que le debemos todo. A los pueblos que luchan, a esos pueblos que a día de hoy siguen llevando sobre sus hombros el motor de la historia, porque realmente eso es lo que ahora mismo están cargando. Le debemos, noches como esta, le debemos sentarnos a debatir, le debemos que cuando vayamos mañana al trabajo, hablemos con nuestros compañeros y dejemos claro qué es por lo que están luchando, les debemos que cuando se hable de jamás, se hable de que ellos son parte del pueblo palestino, no mirar para otro lado, no intentar quedar bien y decir sí, apoyo a Palestina, pero no a sus trafalistas. No. debemos ser claros, debemos ser firmes y debemos tomar nota para nosotros también aprender en ese momento, en esos claroscuros, enfrentar al monstruo con firmeza. creo que a estas alturas de la película, los que nos escuchan seguro lo tienen claro, pero cada vez sectores sociales más amplios, creo que empiecen a vislumbrarlo, aunque tengan miedo, aunque tengan también vértigo, que nos encontramos a un momento histórico en el que el imperialismo no va a poder sobrevivir mucho más, hablo de mucho más en términos históricos, sabemos que eso es relativamente mucho tiempo para nosotros, quizá, pero es un abrir y cerrar de ojos y se tiene que empezar a crear una alternativa por nuestra parte y debemos tener claro que esta disputa no va a ser fácil, no va a ser bonita, va a ser dolorosa, va quizá a requerir mucho sufrimiento, pero es que no queda otra, resulta imprescindible, porque estamos viendo lo que nos enfrentamos, nos enfrentamos a entes, a aberraciones, que no dudan a la hora de matar a niños, que no dudan a la hora de bombardear a civiles, de aplicar bloqueos que matan a miles de personas de hambre, no dudan a la hora de dejar a amplios sectores populares embajeadas, de introducir drogas en nuestros barrios para sembrar el terror, el pánico, no dudan en aplicar el terrorismo, ellos van a ir con todo y nosotros tenemos que empezar a tener claro que ante esas bestias hay que responder con todo lo que se tiene, tal y como decía Valeria, con cohetes, con armas, con piedras, con balas, con la palabra, con todo el arsenal que tengamos a nuestro alcance, porque no dudemos que si tenemos misericordia de estos monstruos, de estos genocidas, ellos simplemente lo van a utilizar para intentar acabar con nosotros, esta es una lucha por la vida, por la humanidad, por la libertad y por la soberanía de nuestros pueblos, son muchos ya los que están luchando y tenemos que ser muchísimos más, tenemos que ser millones, porque va a ser la única forma de vencer en esto, así que nada, un placer compartir con vosotros estas reflexiones y estoy seguro que nos encontraremos también en la calle y en muchos otros escenarios de esta batalla que está comentando, que tiene ya larga trayectoria, largo abuelengo, como decimos aquí, y que sin duda venceremos, estoy convencido, porque nosotros creemos en un mundo nuevo, nosotros luchamos por algo que está en nuestros corazones y eso es imposible enrelarlo, como dice ese programa de entrevistas que tenemos, somos semente de vencer, o sea que aunque nos tiren al suelo, brotarán nuevos puños, nuevos corazones que llevan la revolución a cabo, aperta fuerte. Por aquí te voy a hacer sonreír porque me han hecho sonreír a mí, hay un tal Joaquín, luego os pasaré el chat a todos, ¿vale? Al final del programa, os lo paso para que lo tengáis y lo podáis leer. Por aquí dice Joaquín Muros, no, Joaquín Muros no, Cipriano, Cipriano Bajo, yo creo que es la primera vez que lo veo aquí en el chat nuestro. No sé si es un camarada que te sigue a ti, Cristian, pero tampoco lo creo, porque la frase que ha dicho es cojonda, dice la brevedad es arma revolucionaria, no nos olvidemos. Mira cómo me he quedado, este señor se ha equivocado de canal, no está ni en el de Nader, ni en Terturas en cuarentena, me ha dejado aquí plático. Sí, cariño, corazón. Tengo que poner la entrevista con Iñaki, esas cinco horitas casi. La entrevista de cinco horitas con Iñaki que hicimos buena. Querido Cipriano Bajo, la brevedad es arma revolucionaria, venga. Vale, al Twitter, rápido, al TikTok. Bueno, camarada Ani, venga, a descansar, que nos quedamos guardando el fuerte, Cristian y yo, y Valeria, digo no, Isabel, Valeria no, Valeria no, Valeria a descansar también. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Hasta la victoria siempre. Bueno, Cristian, ahora retomamos tú y yo con el análisis político Isabel Vilella, ahora sí que puedes, que habías tomado nota de muchas cosas, habías pillo a tabaco que te toca ahora, que te toca salir ahora. Así que, vamos para allá, que se quede contento además mi amigo José González Morales, el conductor del autobús antiimperialista de Jalisco, Guadalajara, México, que supongo que también pone las tuyas, pero sé que nuestras tertulias las pone en el autobús mientras va con el público, imagínate que cuando empezó la operación especial, ese autobús con la megafonía puesta y diciendo yo soy un hijo de Putin, dice que se quedaba la gente también aquí plática, como el bugo, como el bugo este, se quedaba así, pero sin gafas, así, se quedaba así. Bueno, cuéntame, Cristian, ¿qué te ha traído a la cabeza todo lo que hemos hablado y lo que no hemos hablado sobre todo también? Uf, infinidad de cosas, no sé por dónde empezó. Bueno, sí, vamos a empezar por, hoy cronológicamente, dependiendo de las intervenciones que hicieron todos. Por cierto, hoy, justo hoy, que es 11, 11 de abril, se conmemoran 13 años del inicio de las agresiones en contra de Siria, hace exactamente 13 años, en un 11 de abril, cayó la primera baja a manos de los rebeldes moderados, como los conocían en Occidente, fue en el puerto de Banias, un vendedor de fruta que nació a la WI, fue asesinado, apedreado, por las turbas de yihadistas y insertas por Occidente desde Libia, desde la Sirenaik y la Tripolitania, y ahí comenzó este proceso que aún no termina lamentablemente y que ha resistido valientemente además el pueblo sirio, porque recordemos que a la WI, entre ellos está la familia de Bashar al-Assad, al igual que Hafez al-Assad, y que curiosamente Bashar al-Assad, que rara vez lo van a mencionar en Occidente, se caracteriza por, y al igual, curiosamente, al igual que Saddam Hussein, históricamente Saddam Hussein, a pesar de que fue un títer estadounidense, mantuvieron, salvaguardaron la integridad de todas las minorías religiosas, históricas, tanto en Siria como en Irak, en el caso sirio-alagüíes, chiíes, drusos, etcétera, 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 agradezco que nombres el aniversario de los Siria, porque te tengo que decir que seguramente igual no lo sabías, que prácticamente aquí en España, desde el principio se tragaron la píldora de las Kurditas de Rojava, del Asad Malo, tal, y pues éramos cuatro gatos, cuatro gatos los que nos pusimos absolutamente a favor del gobierno de Saddam Hussein, que ya estábamos a favor del gobierno y en ese momento bueno, me pasé tres o cuatro años luchando contra viento y marea, contra todas las mentiras que permanentemente decían, por tanto, si aparte de mi inspiración en el antiimperialismo desde, sobre todo, de Chávez, en esa zona, aquí fue la resistencia de Siria durante todos estos años, fue lo que más me ayudó a tener el norte bien claro con esta gente. Al igual que se tragaron completito el cuento de que los neonazis del batallón Asobo, el batallón Aydar son una fuerza benéfica a favor de la democracia, o como se han tragado durante 76 años que el ente sionista es representante de la civilización en la zona levantina, es exactamente lo mismo, no van a crear cualquier, cualquier culebrón que les impara, va, o bueno, y tiene mucho que ver con lo que mencionaban tanto aquí como en el chat, o que los imperios coloniales europeos, entre ellos el imperio colonial español, que no es colonial, porque no fundaron colonias y no hubieron reinatos, fueron una fuerza civilizatoria que nos salvó de los mexicas mientras exterminaron a 17 pueblos más en el contexto mesoamericano, y creo que eso daría de hecho para un programa bastante largo, si no es que una serie entera, cómo desarraigarte de las narrativas en primer lugar a la pantalla idiotas, que buscan colocar a Europa o sus productos, los estados dominados por eurodescendientes, como fuerzas positivas que vinieron a civilizar a salvar al mundo, no solamente en América Latina o en suelo palestino-levantino, sino también en el contexto africano, en el sur de Asia, incluso dentro de la misma Europa, porque el eurocentrismo occidental, el centrismo y el supremacismo no solamente va en contra de otros pueblos, sino también en contra y de ideas del mismo corazón de los países europeos, porque no nada más es un asunto de casta, sino también es un asunto de clase, y eso viene en alusión a lo que mencionaban de, por ejemplo, en el caso chileno, el caso chileno que en Chile hay una junto con Brasil, o el caso estadounidense es donde más palestinos habitan en el continente americano, o personas de ascendencia palestina, desde hace tres o cuatro generaciones incluso, creo que el caso, lo que mencionaban del caso palestino en suelo chileno es muy emblemático, porque gran parte al pasar las décadas, incluso ya un siglo, gran parte de esos migrantes que llegaron ahora se han integrado por completo a la cúpula que domina Chile, y de qué manera lo ha hecho en las últimas ocho, nueve décadas, desvinculándose por completo de su identidad palestina, y también de la identidad popular, de las luchas populares en suelo chileno, y creo que eso se puede aplicar también en otros contextos en América Latina, tenemos el caso, por ejemplo, en México, que habitan cientos de miles de personas de ascendencia libanesa, pues no vemos a Carlos Slim marchando a favor del pueblo libanés durante la agresión sionista en 2005-2006 contra Líbano, o no está defendiendo la identidad libanesa, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, en esta agresión en contra del sur de Líbano por parte del ente sionista, ni lo va a hacer, obviamente, porque lo repito, es un asunto no nada más de clase, sino también de casta, y creo que también se puede aplicar para el caso brasileiro, en el caso libanés, también en el caso palestino, porque hay millones de personas descendientes de estos migrantes primigenios, no vemos a los grandes oligarcas brasileiros de ascendencia palestino-libanesa manifestándose a favor de la clase, y tiene mucho que ver también con eso, cómo se acaban acurrucando en la clase dominante de cada nación, y es un reflejo también de lo que ocurre en la región en Marreco o en el Magreb, porque tenemos los casos más emblemáticos, los emiratíes, los bariníes, los saudíes, que una cosa son, por supuesto, los gobiernos y otra cosa de los pueblos, no vemos a Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud condenando directamente, sino haciendo tímidas recomendaciones al ente sionista de que deje cometer un genocidio y un exterminio, y lo mismo con los Al-Najian o los Al-Maktoum, o más cerca de Palestina inmediatamente en sus fronteras a los Hachemíes Abdalá II haciendo este show de lanzar ayuda humanitaria mientras tiene acuerdos de toda índole con el ente sionista, porque si rompe nuevamente con el ente sionista, su régimen se viene abajo, al igual que Al-Sis en Egipto, al igual que Mohammed Sexton en Marruecos, y tiene mucho que ver eso, no solamente es un asunto de clase, sino también de casta, y en el caso de la clase hay que entender que todos estos gobiernos por supuesto no tienen legitimidad alguna, a diferencia por ejemplo de Bashar al-Assad que ha sido elegido democráticamente al igual que su padre durante múltiples periodos y en otros contextos también, llama la atención que los que resisten y los que apoyan directamente al pueblo palestino, llámese Ansarolá o los Jutíes o en general el pueblo yemení, Hezbollah o la República Islámica de Irán han sido víctimas constantes del imperialismo estadounidense porque también se entiende que el ente sionista es un proyecto estratégico británico estadounidense entonces son víctimas conjuntas de la misma de los mismos procesos de destrucción históricos tenemos otro caso y creo que también es muy emblemático y más por la coyuntura y la época contemporánea en lo que ocurre en Centroamérica un Ajif Bukele en Ajif Bukele para que no lo sepa es la sentencia palestina cuando se ha pronunciado públicamente en contra de las atrocidades sionistas en contra del pueblo palestino de su propia sangre jamás de hecho podemos considerar que el retoma el modelo de represión carcelario por parte del ente sionista para aplicarlo en el pueblo salvadoreño encarcelando a personas ni siquiera con un juicio entonces es eso como las mismas se acaban prácticamente sometiendo descafeinando aburguesando creo que sería el verbo adecuado se acaban aburguesando a los intereses geopolíticos estratégicos hice otra pequeña es una corrección no con el ánimo de nada pero el bombardeo del 99 fue contra no fue contra Sarajevo fue contra Belgrado en Sarajevo lo que estaba ocurriendo tenía a Luchano Pavarotti mientras que a dos calles del que estaban dando un concierto estaban entrenando la agencia central de inteligencia a batallones de Al Qaeda para llevar la yihad en contra de Serbia y posteriormente de los Balcanes al Cáucaso y bueno por supuesto en el caso mexicano también es muy emblemático mencioné hace ratito que la lucha palestina es un reflejo y es conjunta todas las luchas de los pueblos libres que intentan liberarse no solamente del yugo de potencias coloniales imperialistas sino también de las élites de esas mismas potencias imperialistas recientemente en México lo que intentan hacer es crear esta idea bueno no recientemente ya tiene varias décadas de que la fuerza sionista es una fuerza benigna que apoya el pueblo palestino ahora venden el milagro agrícola sionista en tierras ocupadas por supuesto por palestinos perdón por los sionistas en tierras palestinas además de trabajadores prácticamente en condiciones de esclavitud tailandeses o filipinos trabajando esas tierras además ocupadas robadas a los palestinos entonces en México están vendiendo el contexto del milagro del agua en suelo de la palestina ocupada o el milagro agrícola ahora lo intentan vender aquí en qué sentido en apropiarse del agua de los recursos hídricos del pueblo mexicano empresas como Mecorot que son las que han prácticamente controlado todos los los recursos hídricos en Cisjordania que le roban al pueblo palestino ahora lo intentan hacer a través de lo mismo en suelo mexicano vendiendo esa idea vendiendo esa idea de que los sionistas se preocupan no nada más por los palestinos porque obviamente te enmienden esa idea de que han cambiado la vida de los palestinos y que este campo de concentración de Gaza no es una ocupación de hecho los tienen los tienen ahí para facilitarles las cosas Mecorot es la misma empresa para lo de Argentina ¿no? Ajá sí, sí, sí y alguien hace rato mencionó también lo que ocurre en suelo patagónico tanto del lado chileno como del lado argentino que hay esta idea de que sí, los sionistas están comprando grandes cantidades de tierras que es como digamos el plan B por lo que llegue a ocurrir en suelo levantino y en suelo palestino esto tiene décadas no nada más son sionistas de hecho también son británicos y también son franceses porque obviamente en primer lugar buscan recursos hídricos y en segundo lugar también materias primas minerales recursos madereros etcétera porque hay que entender también que el ente sionista realmente no poseen recursos porque a fin de cuentas su estilo de vida está vinculado al de su progenitor al de su mecenazgo que es justamente Estados Unidos entonces no tienen esos recursos para explotar por eso también buscan ampliarse y bien este proyecto expansionista del sionismo no solamente en Palestina sino también en el Golan Sirio por ejemplo o en las granjas de Sheva Libanesas o el proyecto del Gran Israel que iría de río a río y no me refiero del Jordán o a otro río palestino sino del Nilo en suelo egipcio hasta el Eúfrates en suelo sirio e iraquí entonces estamos hablando de una monstruosidad que lo toca prácticamente todo no solamente en suelo palestino sino en múltiples contextos concretamente en América Latina por eso debe resultar la lucha del pueblo palestino fundamental no solamente para la supervivencia y la resistencia palestina sino también para la propia resistencia y existencia de los pueblos libres del contexto americano del contexto africano etcétera 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 porque las acciones también tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo en este instante por ejemplo en el centro de África en la zona congoleña en la zona de Uganda donde los sionistas están metidos hasta las narices para la explotación de recursos principalmente minerales diamantes incluso incluso en lugares tan al sur como Namibia donde no lo sacan ustedes creen que los sionistas tienen diamantes en la palestina ocupada yacimientos por supuesto que no y porque está el mercado de diamantes más grande del mundo en Tel Aviv porque precisamente las piedras preciosas que saquean desde el suelo africano para traficar en la Centella y más tarde en los puertos europeos como Rotterdam o La Haya donde se encuentran estos centros de tráfico de diamantes en su mayoría de sangre y lo mismo ocurre con los hidrocarburos y con todas las materias primas por cierto a ver si al ratito me pueden contestar la pregunta tú o otro amigo ibérico ¿qué ocurrió cuando la corona española le ofreció la ciudadanía española los sionistas porque seguramente muchos de ellos eran de ascendencia sefardí quisiera saber en qué acabó ese caso quienes aspiraron a obtener esa ciudadanía española o si alguien lo hizo sería interesante porque no solamente los sionistas tendrían la palestina ocupada y sus hogares en otros contextos sino por ejemplo Estados Unidos en el contexto europeo sino también en solo español incluso tendrían la posibilidad de tres ciudadanías mientras que los palestinos no pueden retornar a sus propias tierras ahora sí en relación a esto que mencionaba del colonialismo y el imperialismo en esta ¿sabes algo de eso Isabel? ¿de cómo resultó ese tema? eso es la ley de memoria histórica el otro día Laura Tafetani decía una cosa sobre la cuestión de los derechos humanos ¿cómo se aprobaron las peores leyes en Argentina cuando se aprueba la ley de derechos humanos? pues en España en el estado español se hace algo parecido se aprueba una ley de memoria histórica para reconocer a los hijos y nietos de las personas represaliadas políticamente durante la guerra civil pero también en otros periodos históricos como época de hambruna etcétera se les reconoce a los nacidos o en territorio de América se les reconoce el derecho a ser ciudadanos españoles aportando las pruebas sobre la ciudadanía española de sus antepasados esto es muy difícil de probar muy muy difícil porque casi nadie teniendo en cuenta que era clase trabajadora gente inculta gente analfabeta casi nadie tenía expedición de documentos pero lo que se aprueba conjuntamente con esta ley es el otorgamiento de la ciudadanía española a todo el que pueda probar que es un ciudadano descendiente de cefardí español siendo que me parece que son 98 mil voy a dar un dato pero no quiero que lo tomen a pie juntilla porque me puedo estar equivocando pero es que eran 98 mil ciudadanos de origen musulmán con unos 6 7 mil de origen hebreo de la época de 1470 y algo que fueron obligados a venir a las colonias y se les concede a los de origen hebreo los de origen musulmán nunca hablaron de ellos la cosa es que la ley que se aprueba en el año 2010 me parece 2011 se aprueba y después se ha hecho una ley distinta o sea se ha como digamos que mejorado esa ley y lo que viene a decir es que con que encuentres un rabino porque eres practicante de la religión judía obviamente con que encuentres un rabino que certifique que eres hijo de un ciudadano español o nieto descendiente en definitiva de un ciudadano español tienes derecho a la nacionalidad y no solo a la nacionalidad española sino abrirte a todo el espacio shenge tienes derecho a esa nacionalidad por el hecho de ser descendiente y es mucho más fácil probar esa cuestión teniendo por ejemplo una relación con una comunidad judía y sin embargo la ley para los descendientes musulmanes como digo nunca existió siendo que son mucho más numerosos y luego la ley para descendientes de españoles represaliados por la por la dictadura franquista o por cuestiones de hambruna de otras cuestiones políticas gitanos perseguidos por fernando séptimo por ejemplo nunca van a tener la nacionalidad española sabiendo que todos los gitanos que hay en el continente americano son descendientes de españoles cierto y que fue en 1780 y algo cuando fernando séptimo los cazaba como animalitos pues toda esa gente está excluida pero si usted es practicante de la religión judía va a una sinagoga y el rabino le expide un documento tiene derecho a que se le reconozca la nacionalidad española y por tanto el acceso a todo el territorio shing así están las cosas es también una cosa curiosa que los sionistas tienen las empresas algunas de las empresas más punteras en el tema del análisis de ADN para saber realmente cuál es la región de la que viene tus antepasados de dónde vienes y curiosamente creo que han prohibido que ellos se lo hagan para los Ashkenazi ¿no? sí para que no para que no se vea que realmente son todos de fuera no de allí entonces es tremendo es tremendo ¿sí? cómo juegan con saben ellos saben son muy dialécticos saben anticipadamente cuál es el problema que se les viene encima sí sería interesante ver si le otorgan la ciudadanía española y por ende europea entre comillas por supuesto supuestos descendientes de cefardíes que se mezclaron con tlaxcaltecas y otros pueblos originarios como ocurrió en el virreneto Nueva España porque obviamente ellos piensan en esa pureza también entre comillas racial del cefardí totalmente ibérico por supuesto esto no existe y también es bien interesante ocurrirá lo mismo después de 1492 con la caída de Granada de toda la población española y que en su mayoría eran conversos al islam de orígenes indoeuropeos que fueron expulsados al norte de África por supuesto que no porque rebasarían por mucho a la población de esas regiones pero bueno más allá de esto vuelvo a lo mismo es muy interesante cómo la narrativa favorable al sionismo se empata con las otras narrativas supremacistas a favor de las atrocidades que han cometido los pueblos perdón los imperios coloniales europeos y hablo concretamente del imperio colonial británico y el imperio y el imperialismo estadounidense en los últimos prácticamente dos siglos no tal vez para el imperio colonial británico tres más como los mismos que niegan las atrocidades británicas en suelo bengalí o en irak o en irán o en la misma grecia porque también los británicos cometieron una una serie de atrocidades en los años cuarentas y treintas en suelo griego niegan estos procesos y también niegan las atrocidades sionistas y vuelvo a lo mismo no esperemos como dijo la compañera Valeria hace ratito no esperemos que que prácticamente condene al ente sionista cuando el ente sionista responde a sus intereses geopolíticos es creación de los británicos o sea los sionistas llegaron a matar a tropas británicas y jamás los condenaron o sea personajes como Isaac Shamir homenaje en Begin fueron los verdugos materiales incluso de tropas británicas del mandato británico los mataron los secuestraron pusieron la bomba en el Hotel Rey David a través de la pandilla Stern el Eji el Irgun y se convirtieron en primer ministro si tenemos las imágenes las fotografías de Margaret Thatcher saludando de la mano homenaje en Begin entonces no esperan que venga una condena todo lo contrario continúan armando al ente sionista porque es prioritario y estratégico para la existencia de Estados Unidos ni se diga pero también de los británicos porque a fin de cuentas Gran Bretaña es una potencia totalmente caduca un satélite decrépito al igual que todas las potencias europeas que siguen pensando que están en el siglo XVII cuando no es así y volvemos a lo mismo no es curiosidad que los grandes aliados del pueblo palestino sean naciones que han vivido este proceso genocidio en su contra Yemen es el más emblemático y supongo que también en tu canal han tocado en múltiples ocasiones el caso Yemení estamos hablando de un genocidio de 10 años donde más de 250 mil Yemeníes fueron asesinados por británicos por saudíes por emiratíes por sionistas y una coalición de todos los títeres regionales araboparlantes por parte del imperialismo occidental entonces y de Irán tampoco se diga es muy interesante porque cuando fue la invasión hace unas horas digo es para hablar de la coyuntura y cómo todo está conectado a fin de cuentos en este sistema mundo capitalista hace una semana ya cuando viene la invasión por parte de la policía y militares ecuatorianos de la embajada mexicana de suelo mexicano en suelo quiteño cuando empiezan a ver que la marejada es de condena a favor a favor del pueblo mexicano y el gobierno mexicano sacan que el único caso que había ocurrido era lo que ocurrió en el 79 en la embajada estadounidense en la futura república islámica de Irán cuando no es así es un caso totalmente distinto ¿por qué? porque en el 79 lo que ocurre es que hay una invasión y hay un la gente la población iraní harta de décadas de agresiones y de apoyar una directura como la de Mohamed Reza Palevi se harta y rodé la embajada estadounidense fue un pueblo no fue un gobierno el caso de la embajada ecuatoriana como también las acciones en contra de la embajada iraní en suelo damaseno proviene del cerebro justamente que hizo estas atrocidades son casos totalmente distintos pero lo que creo que sirve para entender la realidad y en el momento en que estamos viviendo es que hay una desesperación tal por no poder afrontar tantos focos de resistencia de antagonismo al imperialismo occidental que Estados Unidos o directa o indirectamente vía sus títeres está dispuesto a incendiar el planeta con tal de seguir manteniendo su dominio y el de sus satélites no es coincidencia que surjan estos procesos a la par en múltiples regiones concretamente vuelvo al caso palestino sí los sionistas siempre han sido genocidos sí durante la ANACWA mataron a 15 mil personas además de haber expulsado a 750 mil y haber destruido 500, 600 aldeas y ciudades palestinas y de expulsar a toda la población sin embargo nunca lo habíamos visto tan explícito por supuesto unos dirán sí pero es que ahora tenemos con la tecnología sí por supuesto pero a los sionistas ya no les importa que los cataloguen como genocidas porque ellos se siguen sintiendo cobijados por las mismas atrocidades estadounidenses y eso es lo más peligroso de todo si el ente sionista hizo esto y el ente sionista es un laboratorio de guerra de Eurooccidente lo que va a hacer Estados Unidos va a ser con la misma desfachatez cínica de los sionistas en múltiples contextos hoy en día saltan embajadas o bombardean embajadas hoy en día están matando a 36 mil 40 mil personas en Palestina ¿qué vendrá después? con tal de mantener esto ¿qué ocurrirá en contra de Rusia en contra de China en contra de Siria en contra de Irán en contra de Yemen en contra de México en contra de Colombia en contra de Brasil y la lista puede seguir ¿qué van a hacer los estadounidenses porque los han expulsado al igual que los franceses del oeste sangeliano en el suelo africano? ¿qué va a ocurrir con Mali? ¿qué va a ocurrir con Burkina Faso? ¿qué va a ocurrir con Níger? y ahora también en Senegal por cierto están a punto de provocar lo mismo entonces volvemos a lo mismo estamos en una fase de decrepitud imperialista y una crisis por supuesto el capitalismo siempre está en crisis porque la crisis es la misma que mantiene el capital pero también en un periodo crítico y ahora creo que se manifiesta todo esto si no se derrota va a ser la barbarie absoluta y volvemos a lo mismo que todo lo que han dicho los compañeros la lucha debe ser conjunta pero no debe ser una lucha desorganizada sino buscando enfrentar al capital y enfrentar al imperialismo que como nunca se puede mostrar a todas luces cuál es enemigo y qué busca el enemigo crear antagonismos crear intervenciones y crear por supuesto el exterminio de pueblos porque estamos hablando de exterminio ya directo de pueblos captado por celulares y por las redes sociales en vivo y en directo en lo que llevamos hablando cuántos palestinos han sido asesinados imagínense y esta transmisión creo que ya lleva tres horas entonces volvemos a lo mismo es un proceso extremadamente crítico no solamente para los palestinos aunque son los quienes lo están viviendo en carne propia en este instante sino para múltiples poblaciones que se aferran a su libertad y a su identidad y no ser aplastados por esa gigantesca máquina imperialista que es el imperialismo estadounidense y todos sus esbirros llames en los sionistas si tenía perdón no realmente el esa a mí me gustaría saber también en qué modo porque la conexión como es una lucha de clases la contestan todos los partícipes porque todos son colonos todos son culpables saben lo que tienen delante se comportan como tal es el 80% de la población está a hora venta de acuerdo con ese aplastamiento del pueblo palestino pero ahora cuando hablamos de la retirada del sionismo de allí es una retirada del espacio pero geopolíticamente les convierte en inútiles para el para el imperio porque era allí donde tenían la función la pregunta es ya no hay un espacio para ellos luego donde puedan seguir ejerciendo su utilidad como portaaviones si en Colombia se pueden ir ahora o se pueden ir a Latinoamérica a la nueva reconquista del patio trasero que pretenden rápidamente pero ya no tienen la misma posibilidad ni la misma excusa ni el mismo cuento ni el mismo argumento como para ser utilizados de esa manera por tanto hay unos liderazgos unas oligarquías que tendrán que vestirse de otra cosa yo no veo no veo una especie de salida a banquillo y volver a retomar nada de lo que es el estado sionista tras este tras esta desnudez del imperio por lo menos en el sionismo clarísimamente en Europa con el nazismo también está ocurriendo pero en el sionismo es bestial la desnudez es total ya no veo la posibilidad de vestir este santo otra vez no lo veo no veo esa posibilidad y también entender que no nada más es el régimen bueno no son las facciones de la copulacionista estamos hablando de bueno en porcentaje 6 millones de sujetos que están fanatizados a niveles totalmente totalmente o sea vemos a los niños firmando bombas y tendencias en las redes sociales de de burlarse de los palestinos asesinados estamos no sé qué porcentaje es pero es extremadamente alto es una población fanatizada muy similar a lo que ocurre por ejemplo en el caso ucraniano o yéndonos a los años 30 y 40 con la población alemana fanatizada por los nazis ellos legitiman esa barbarie y qué ocurriría con esos sujetos sería lo más interesante si llega a vencer la lucha el pueblo palestino y se desarticula la existencia del ente sionista qué va a ocurrir con esos personajes muchos de ellos tienen doble hasta triple nacionalidad franceses británicos ucranianos rusos australianos pero qué ocurre por ejemplo con los apátridas por ejemplo los sionistas iraquíes o los sionistas yemeníes que no obviamente no van a regresar a suelo yemení o a suelo iraquí qué ocurriría con ellos no van a quedarse ahí en suelo palestino en un estatus en un estatus quo que ya no los favorecería como la clase dominante creo que ese es un gran problema Europa está dispuesta a cobijarlos por supuesto que no porque creo que siempre se nos olvida un poco la la premisa del sionismo y los mismos he dicho por los mismos sionistas por Jabotinsky o Teodor Herschel las naciones y los imperios antisemitas serán nuestros mayores aliados por qué porque a fin de cuentas creaban un proyecto colonial pero también perdón por los claxons de los camiones porque también solucionaban la llamada cuestión o problema judío extirpaban a los judíos de sus tierras ancestrales porque de ahí provienen los askenazi a fin de cuentas de Ucrania de Polonia de Lituania etcétera etcétera y se acababa el problema judío ahora era una élite que iba a ser sirviente de los intereses geopolíticos occidentales en contra de los palestinos ¿qué ocurre si retornan? porque a fin de cuentas el mismo sionismo cristiano o el mismo patrocinio de ese sionismo es extremadamente anti es judiófobo absolutamente oculta esa judiofobia en el momento en que salen los judíos de suelo europeo o cuando sirven a sus intereses para los estadounidenses ¿qué ocurriría si retornan? y eso es muy importante estoy pensando en un futuro que ojalá llegue por cierto ojalá llegue para el pueblo palestino y libanés y sirio pero sería un nuevo problema y luego hay un tema que es la amenaza que tiene el el ente sionista de la amenaza nuclear del ente sionista la opción Sansón sí pero yo permítame que lo ponga totalmente en duda porque geostratégicamente militarmente es un territorio demasiado pequeño con enemigos demasiado territorio de enemigos y en una situación absolutamente imposible de defenderse quiero decir no veo esa opción veo una posibilidad de que se meta en una guerra global y hayan muchos actores y ahí piense que sí que se escapa porque no van a poder atacar Israel y defenderse a la vez de Estados Unidos los barcos aquí y allá pero si se queda solo ante el peligro y hace la locura de tirar para adelante y Estados Unidos dice cuidado no estamos preparados para una guerra con misiles hipersónicos con Rusia y con China y con Irán y dicen para atrás para atrás no veo que sean que son psicópatas no los veo suicidas no sé si vieron recientemente hace minutos ya lo habían dicho ayer en una declaración en la Casa Blanca pero recientemente Estados Unidos le comunicó a la República Islámica de Irán vía terceros de que ellos no habían tenido ninguna responsabilidad en el bombardeo sionista en contra de la embajada o sea si hay un no puedo decir un terror pero si hay cierta paranoia no porque Estados Unidos no pueda responder con misiles o armas nucleares sino porque no podría contener múltiples focos en toda la región pero nada más en la región arabo parlante o en el norte de África sino también incluso en Asia Central entonces estamos viendo que poco a poco se rescrebaja porque la misma industria militar estadounidense no es capaz de sostener conflictos en múltiples contextos y nada más mencioné el caso de la región porque podríamos irnos más al norte y tenemos el caso ucraniano y demás ¿no? Sí aparte hay una relación entroncada ahora mismo de todos los frentes quiero decir si tú te metes con parte del BRICS o te metes con parte de los que están en la seguridad colectiva también en Asia tienes tienes un problema que no se limita a un país como antes que los tenían divididos cada uno era un problema que podían tratar o estirpar aisladamente ahora no y de hecho la pregunta del millón sería ¿es que van a dejar a Irán? porque siempre hemos dicho que China y Rusia están unidas indefectiblemente en el mismo destino si cae una cae la otra por tanto se van a defender absolutamente las dos puntas hasta el final pero es que Irán ya está en esa triada de respuesta conjunta y de defensa conjunta hace tres semanas ¿van a dejar caer a Irán para esto? imposible hace tres semanas estaban haciendo ejercicios conjuntos navales en el Golfo de Oman en el Mar Arábigo claro y de hecho el gobierno ruso acaba de informar hace escasa 72 horas de que se ha llegado a un acuerdo no menciono qué tipo de acuerdo pero por la coyuntura digo podemos sospechar de mayor cooperación con la República Islámica de Irán y la Federación Rusa porque la gente ok entendamos la situación estratégica de Irán también es puerta de entrada al sur al sur ruso por ahí entras y el Caspio por ejemplo ¿no? y amenaza total a China también si cae la República Islámica de Irán tienes acceso directamente por el Caspio a la Federación Rusa y hacia el Oriente por el Jorazán directamente hacia Central y por ende a la República Popular de China por tanto esa hipótesis que te estaba comentando no es tan hipótesis es que es casi de rondón vale ahora geopolíticamente y geostrategicamente militarmente defensivamente no pueden dejar caer a Irán por tanto si se enfrentan con Irán Irán sabe que ya no va sola en esta fiesta directamente sí perdona que has abierto el micro Isabel creo que estabas ahí para decir hemos estado aquí los dos emocionados con la cuestión autopolítica no 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 yo estoy escuchando no yo es que cierro el micro a veces porque mis hijos entran vino el del gas recién cierro y abro el ruido en la en la en la casa nomás pero yo estaba acá escuchando vale vale pídeme al del gas una botella que tengo que hacer una paella mañana sí entonces vente para acá y Gustavo en la vía si quieres mañana veo a una libanesa una amiga que viene por aquí felizamente a verme ay que envidia me estáis me estáis sacando pica sí 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 nos comeremos algún arroz seguro pues una cuestión que yo quería o sea consultar como plantear cuando decimos que si cae Irán cae China ya pero es que el imperialismo está igual de cercado esto es como una partida de ajedrez porque el imperialismo no se puede permitir que caiga Ucrania pero es que tampoco se puede permitir que caiga Israel porque Israel no se puede desintegrar así para un imperialismo no sí se lo puede permitir puede sacrificar toda Europa y puede sacrificar Israel lo que no se puede permitir es perder a nuestra América pero eso sí pero no es tan fácil no es tan fácil esa cuestión porque estamos hablando de personas estamos hablando de empresas de de corporaciones grandes corporaciones económicas entonces es verdad que el Estado de Israel no tiene capacidad de producir ni la necesidad siquiera de que sea en territorio palestino de producir ¿cómo se dice? bienes o medios de producción o producción de medios de producción pero tendría que localizarse en otro lugar porque el Estado hay una contradicción de intereses porque sí podemos decir que es un proyecto de los del Imperio Anglo sí cierto pero es que el propio Estado de Israel también pretende cuando yo digo Estado de Israel me refiero a los políticos israelíes a los fanáticos cierto a los que tienen una un armado y entramado de impostura de Estado ellos también tienen unas pretensiones que entran en contradicción con 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 esa necesidad que el imperialismo tiene de instrumentalizarlo porque también el propio ente sionista ha generado en el pueblo que ha pretendido crear en el territorio palestino ha generado una expectativa de cierta independencia no vamos a llamarlo soberanía pero cierta independencia entonces eso también es una contradicción y una de las cosas que nosotros vamos a tener que empezar a analizar muy pormenorizadamente son las debilidades se te ha ido el sonido ahora ahora no decía que hay que también empezar a ver aunque sean unas grietitas minúsculas pero ver ese tipo de debilidades porque no todo no todo el gobierno que por ejemplo Israel no tiene no tiene constitución es un país que no tiene una constitución pero es un entramado que yo entiendo que es económico que son unos intereses geopolíticos pero en definitiva lo que lo otra vez decía es la reproducción del capital entonces hay algunas contradicciones algunos elementos de de contradicción de la también de la propia burguesía y cuando digo israelí no es que yo usted reconoce en el estado de Israel sino la propia burguesía digamos autóctona que se ha generado que eso no está bajo el absoluto control de la hegemonía de pensamiento de de Ucusa no es tan absoluto y tan rotundo porque hay una especie de independencia de corrientes que no son homogéneas y ese tipo de cuestiones también nosotros las vamos a tener que analizar las pequeñas contradicciones por muy mínimas que sean que no están tan a la vista quizás pero que todas esas debilidades nosotros tenemos que conocer para poder atacar en su momento tendremos que atacar todas esas debilidades ellos están ahora precisamente en esos desapegos porque ellos no tienen amigos tienen socios en este momento la sociedad de Europa las oligarquías esperan recibir su premio por ser genuflexas y por dejar caer el Nord Stream por dejar caer toda la economía europea por llevarlo toda a la mierda han separado para el imperio anglo de Europa esa Inglaterra que se va a librar de ser Europa en ese sentido pero el mandar a la miseria a Europa de esa forma imagínate como lo dejan caer toda esa parte de lo que era el terreno imperialista imagínate yo creo que Israel es poquita cosa comparado en cuanto a problema ni poblacional ni de producción ni nada simplemente era el núcleo de la amenaza nuclear de seguridad de defensa de ataque de generación de terror en toda la zona de ruptura de todo el mundo árabe islámico también o sea y todo eso se le está yendo a la mierda por momentos yo creo que el problema va a ser en qué momento y cuánto tiempo van a dejar caer pero ahora mismo ya están viendo muchas declaraciones sí es sobre Netanyahu que es como decir vamos a salvar a Israel y a sacrificar a Netanyahu pero es que en este momento yo creo que ya no se cree el proyecto Israel con o sin Netanyahu o sea toda la narrativa proimperialista estará intentando personificar en Netanyahu el mal para así liberar a Israel pero yo creo que está llegando un límite un nivel en la pérdida en todos los frentes que también en el mediático no van a poder luego separar todo lo que bueno todos los demás a ver a quién vas a librar allí de todos los líderes sionistas que pueda parecer una cosa diferente Netanyahu o menos extremistas y allí el que no es extremista es doblemente extremista o sea eso son todo de lo peor cuando yo no veo tanto ese problema como la actitud de todo el ente genocida Israel de hacer cualquier locura que implique ahora mismo acaba de llegar de Ramón Grosfogel una cosa que pone pero no se está comprobada que le llegaba de que estaban acusando a al-Yasira de ser partícipes del 7 de octubre del atentado el 7 de octubre que ya se van atacando a los elementos que no estén respondiendo con toda la fidelidad del mundo saudita miratí toda esta gente ¿no Cristian? bueno 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 sí digamos que hay complicidad de los cataríes con las atrocidades sionistas de hecho hay complicidad con las atrocidades sionistas de los cataríes incluyendo al-Yasira pero no generalmente esto es en el escenario sirio iraquí o yemení también hay que entender que hubo un sisma entre entre los saudíes y los cataríes bueno porque ya todos lo sabemos que implicó también el sisma entre Daesh o el Estado Islámico y al-Qaeda y el frente al-Nurra en suelo sirio pero a ver pero digo no extraña los sionistas ven cómplices en Hamas hasta bueno desde niños como lo podemos lo sabemos desde desde hace seis meses hasta prácticamente Naciones Unidas que han acusado de ser un organismo subordinado a Hamas pero bueno están en el delirio absoluto pero es de raz es comprensible tratando la naturaleza supremacista y delirante por parte del ente sionista ahora bien con lo con lo que menciona Isabel si el ente sionista no tiene como tal medios de vaya toda la industria armamentista sionista no como tal se encuentra en la Palestina ocupada se encuentra realmente en el exterior en otros en otras naciones concretamente en suelo británico por ejemplo que tienen grandes fábricas de armamento armamento pesado más que nada tenemos el caso del Bit Systems por ejemplo gran parte de las piezas de drones que se fabrican para el ente sionista se fabrican en suelo británico y en suelo estadounidense que de hecho lo mencionaron aquí y es pertinente repetirlo el complejo militar industrial sionista es parte del complejo militar industrial estadounidense cuando digo laboratorio de guerra no me refiero nada más en el sentido de que utilizan a los palestinos como laboratorio para exterminarlos y que luego eso se exporte a otros contextos sino que realmente laboratorio de guerra es eso es un centro de experimentación de armas de nueva tecnología al grado que desde los años setentas los sionistas son los que inauguran el periodo de la guerra dronizada que ahora está normal en el contexto estadounidense principalmente a partir del periodo Obama de hecho los primeros drones sionistas se utilizan en suelo palestino pero poco tiempo después ya se están utilizando en suelo colombiano para a partir del gobierno de este Álvaro Uribe Vélez para cazar a los grupos en resistencia en suelo colombiano de hecho y es interesante la cúpula la alta burguesía militarista sionista en su mayoría nunca ha habitado en suelo palestino ocupado y me refiero a los grandes mecenas de la plutocracia europeo estadounidense judía judía sionista jamás han habitado Sheldon Adelson iba de vez en cuando de vacaciones y yéndonos décadas antes la familia Rothschild la familia Montefiore la familia De Valls los grandes mecenas primigenios del sionismo antes incluso del patrocinio del mercenazgo británico jamás pisaron pie en suelo en suelo palestino ocupado ellos se mantenían en Europa y de hecho creo que así va a ser Netanyahu a fin de cuentas es casi un ciudadano estadounidense Neftali Bennett el exprimer ministro sus padres son sionistas de San Francisco californianos entonces tienen la posibilidad la alta cúpula sionista si se llega a derrumbar el proyecto el proyecto israelí tarde o temprano van a retornar ni siquiera van a retornar ellos se van a mantener en sus patrias al igual que la clase dominante principalmente Ashkenazi va a poder retornar a sus pueblos curiosamente el gran problema viene por parte de los sefardís y los llamados entre comillas mirragios a los judíos árabes o judíos indios o judíos persas que no pueden no van a retornar obviamente solo ir a Nía solo Yemenía solo ir aquí Sirio Libanes etcétera porque por toda la historia que ocurrió en los últimos en el último siglo ese para mí es el mayor problema y ahorita que lo mencionaba en efecto el ente sionista no tiene una constitución pero tampoco tiene una límites territoriales establecidos precisamente porque la apuestan a la mayor extensión del expansionismo sionista y ahora que lo mencionan también estuve viendo en el chat de que por supuesto están dispuestos a perder toda esta lente sionista no lo sé hasta qué grado porque le han depositado miles de millones de dólares históricamente cientos de miles de millones de dólares al grado de llegar a cifras de con muchos ceros pero fundamentalmente para el imperialismo estadounidense si es una extensión de su poder sin duda alguna pero la prioridad siempre para Estados Unidos hay que retornar de hecho al siglo XIX y sigue siendo el continente americano lo sigue siendo y creo que un síntoma de lo que está pasando es lo que está ocurriendo en el Caribe en este instante no solamente en Venezuela sino también en las Antillas el caso haitiano es muy emblemático Estados Unidos está muy preocupado del desafío que le representa tal cual su mar en Ostrum bueno unos podrán decir que es el Pacífico pero no realmente el mar en Ostrum que se apoderan los estadounidenses desde el siglo XIX es el Caribe si no pregunten en la guerra hispano-estadounidense lo de Haití es fundamental que Haití curiosamente también ha sido un campo de exterminio y de técnicas de guerra nueva por parte del imperialismo estadounidense pero también de franceses y canadienses históricamente llegando hasta el periodo colonial español a partir del siglo XV y eso es lo que menciono de múltiples focos de conflicto que Estados Unidos ya no está dispuesto a no puede enfrentar solo por eso le sale mucho más barato y volvemos a hacer alusión al caso sirio al caso iraquí subvencionar a grupos como los yihadistas o neonazis en el caso ucraniano y del Donbass es mucho más efectivo bueno más económico no necesariamente efectivo pero en el momento que estos ejércitos paramilitares o mercenarios son rebasados y son aplastados ahí viene justamente la intervención del imperialismo estadounidense que estén dispuestos Estados Unidos a llevar a utilizar armas nucleares no lo creo porque a fin de cuentas el juego enfermizo del mismo capital se vendría abajo si se destruye el mundo por eso buscan mantener a raya las armas nucleares pero el gran problema es el ente sionista el ente sionista está empoderado a un nivel de fanatismo que son capaces de utilizar armas nucleares de hecho siempre le ha apostado a que es más peligroso un conflicto y es más peligroso y más probable un conflicto directo militar de corte nuclear que uno generalizado en todo el globo y me refiero a conflictos con armas estratégicas nucleares por ejemplo en el subcontinente indio Pakistán contra la India o los sionistas bombardeando prácticamente todo todo el norte de África toda la zona árabe para adelante no descartes un enfrentamiento Europa Rusia en Europa o sea OTAN Rusia en Europa OTAN Rusia en Europa sin que entre Europa digamos hay como niveles de líneas rojas y de escudos para el imperialismo a través de la OTAN porque la zona que es totalmente desechable para Estados Unidos es Europa del Este o sea me refiero concretamente partiendo desde Hungría en dirección hasta Ucrania eso ya lo ven por perdido y son dispuestos a utilizar ah pero otra cosa es lo que ocurre en Europa Occidental vaya pero también incluso desechable o sea digo como tú lo mencionas yo creo que les da igual mientras no alcance Gran Bretaña y como eso está afuera y ahí está el proyecto del Brexit justamente y tiene esa razón de ser desde el momento en que en el periodo de Johnson se anuncia esto se sabía perfectamente para qué era y cuando empiezan con la narrativa de la creación de un ejército único europeo también se sabe a que le apostaban a mí me parece impresionante que los europeos no salgan en masa a manifestarse en contra de sus gobiernos porque lo están utilizando como carne de cañón para ir en contra de la federación rusa y no la vas en contra de la federación rusa porque ha mencionado la república popular de China el gobierno de Pekín si van en contra de Rusia vamos a intervenir tal cual porque nuestra soberanía está amenazada no solamente en aguas del mar de China meridional o en el Himalaya o en Xi'an-Qiang en Asia Central sino también con las fronteras de Rusia porque lo que buscan es China no es Rusia y saben perfectamente que la punta de lanza y la mayor influencia es a través de la federación rusa entonces pues volvemos a lo mismo este es un problema planetario lo de Palestina por supuesto es la tragedia durante ocho décadas incluso más pero no es la única tragedia la mayor tragedia es que están dispuestos a destruir el mundo entero con tal de salvaguardar su integridad llames Estados Unidos Eurooccidente Gran Bretaña o los estados eurodescendientes en el Pacífico porque es lo que buscan que quede tal vez Japón como miembro honorario del occidente del occidente ampliado que es lo más terrorífico de todo y por supuesto lo que mencionabas ahora están jugando siempre juegan al policía a mano al malo y al policía bueno ahora también está el tercero el policía idiota son como tres tenemos el policía bueno por supuesto los países principalmente acaba de llamar a Europa policía idiota creo creo que es Europa sí sí por supuesto tenemos el caso estadounidense que es el policía malo totalmente el policía con demencia senil me refiero concretamente a Biden luego por otro lado tenemos al policía bueno tenemos el caso de Francia que busca el diálogo cuando siguen metiendo miles de millones de dólares en armamento del ente sionista y tenemos el caso español el policía idiota que ya ahora sí le apuesta a los dos estados el reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas pero por supuesto busca la solución de los dos estados porque saben que lo que más lógico sería un solo estado y no me refiero al ente sionista por supuesto no no dudes que estamos hablando de un juego electoral España está de cara a junio aparentando a sus bases que en teoría crean que son de izquierdas que no pueden tolerar que no se haga nada y hacen esto en cuanto terminen las elecciones de junio estarán enfocados en lo que hay y aceptando barco todo por todos lados bueno ya lo hacen porque siguen mandando armas y siguen mandando apoyo y siguen defendiendo a Israel sí o sí y su derecho a defenderse o sea que están en eso pero sí sí no el policía idiota sí me lo me lo quedo para España y haciendo mención de lo que decías de Netanyahu pues también chivo expiatorio totalmente van a depositar la criminalidad sionista durante siete décadas y la actual a contemporánea de todas las facciones de la cúpula porque cuando se trata de exterminar a los palestinos ahí sí van en un iso no hay sisme entre Benny Gantz o o Yair Lapid y demás personajes con Netanyahu van a utilizar a Netanyahu para colocarlo como el culpable principal de estas atrocidades y poder reconstituir el ente sionista con un nuevo primer ministro que yo le apunto curiosamente a Benny Gantz yo creo que buscan colocar a Benny Gantz por eso esa visita y esas llamadas no solamente a Biden sino también a Trump creo que le están apostando a eso pero lamentablemente hay que mencionar de esto antes de Netanyahu estuvo Ariel Sharon antes de Ariel Sharon estuvo Menagen Begin Isaac Shamir Golda Meier y así llegando hasta David Grun alias David Ben Gurion entonces así está la situación de las cosas por lo menos en el horizonte planetario Esperemos que tengamos resistencia suficiente con no se esté solo la Yemen del Caribe que es Nicaragua sino que resista Venezuela que resistan los demás países y que se dé un giro allí pero sobre todo yo creo que es dependiendo de la rapidez con que caiga el imperio por este lado y de la aceleración de los acontecimientos tendrá más defensa o menos en nuestra América porque yo creo que ahí el tiempo corre en contra de nuestra América más que el imperio si se va deprisa en este lado el imperio no tendrá tiempo de armar todas las estructuras que necesita de consolidación de nuestra América pero si se va despacio el imperio puede consolidar todo su poder en nuestra América y hacer su propio frente interno para ellos es interno para ellos es su patio su patio trasero para ellos siempre lamentablemente para ellos es interno pero pero bueno también los pueblos no estamos contando que con los pueblos están despertando están viendo están notando ya para para ir de hecho nada más un último punto menciona lo que mencionas creo que por primera vez más allá después de ocho décadas del bloque socialista del pacto de Varsovia incluso de los países no alineados creo que por primera vez podríamos ver como el sin importar la afiliación ideológica de ciertos gobiernos creo que por por primera vez desde hace diez años más o menos se puede empezar a ver la voz del sur global de los pueblos oprimidos casi en unísono sin importancia de América Latina del contexto musulmán de de África etcétera etcétera en contra de un enemigos bien definidos y creo lo lo recordé ahorita que mencionas el caso nicaragüense no es curiosidad que Nicaragua haya alzado la voz a favor de Palestina no nada más en contra del sionista sino metiendo en el apoyo al sionismo y el genocidio que han que han recestado Alemania creo que es muy emblemático y lo mismo hizo Sudáfrica y luego Namibia construyendo que ustedes no tienen voz en esto a los europeos en primer lugar porque son mecenas de los sionistas y en segunda por las atrocidades que han cometido contra múltiples pueblos y creo que eso es muy importante empezar a considerar pues sí el mundo dividido eurooccidente contra todo el mundo y por supuesto vamos a resistir es obvio yo creo que esa es la mejor definición y a embajar con mucha más expectativa que cuando se fundó la ANOAL y todo el movimiento de países no alineados porque en aquel momento lo demolieron desde dentro a la primera que se puso aquello en marcha pero en cambio ahora mismo la partida la está ganando toda la ubicación de piezas en esta guerra total la tenemos a favor y hablando de la construcción de relaciones de países independientemente de su ideología como un eje bloque respetuoso soberanista y antiimperialista es más grande que nunca para mí es mucho más grande que nunca y más de verdad porque en aquel momento de los países no alineados de repente se celebraron una cumbre en Inglaterra en Carmentaña creo que era y que pintaban allí haciendo la cumbre de países no alineados con Gran Bretaña creo que era o sea era como ¿qué me estás contando? bueno para ir terminando no sé el tiempo que nos dure da igual son 10 minutos como son 20 pero yo os diría que más que nada por satisfacer las inquietudes de la gente en este momento ahí parece una garantía segura de que va a responder Irán y que va a responder haciendo daño no va a ser una cosa menor y que va a responder con más daño del que iba a responder hace unos días que recuerdas que hace 24 horas ofrecía no responder si había un alto el fuego un alto el fuego que estaba negociando y que han demolido por los aires otra vez los sionistas matando a la familia de a los hijos y a los nietos en plena negociación él estaba allí en Qatar en plena negociación y hacen esto entonces y fíjate que lo hacen que dices ay es que habrá ido el servicio secreto despierto como ha dicho Valeria su familia está ahí en una casa en un sitio donde todo el mundo sabe que está era una ubicación pública sabían perfectamente que dónde estaban y quiénes estaban sí 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 entonces en ese sentido la pregunta que muchos me hacen ahora y que yo intento contestar con la patiencia de Nasrallah con la con la tranquilidad con la que se volvió el golpe por lo de Suleimani poco a poco y el golpe más fuerte devuelto por lo de Suleimani ha sido que ya estaba construida la estructura para lo que ocurre el 7 de octubre ya había construido esa resistencia Suleimani y por eso no hacía falta no sabríamos nosotros evidentemente ni intuíamos la capacidad de resistencia que había estructurado ya esa Suleimani y toda y toda la resistencia antisionista de la región pero ahora parece claro que van a tener que hacer un golpe como más efectista y por eso esa llamada de Estados Unidos a Irán no quiero saber nada por eso se los toques tan ya jude apartate que manchas ¿qué puede suceder desde nuestro punto de vista ante un golpe seguro fuerte hablaba Firas que conoce muy bien la región y la situación que como mucho iba a ser un golpe en el Golán fastidiarles ahí en el Golán definitivamente hacer un golpe incluso territorial en esas zonas que no son territorio de ellos pero que están que son de Siria o en la zona cerca del Líbano hacer un golpe efectivo por allí pero en el caso de que sea algo más potente ¿qué situación prevéis o si creéis que va a seguir siendo con la paciencia Nasrallah de poco a poco yo por primera vez no miento por segunda la vez anterior lo dije con dos Soleimani y me equivoqué pensé que iba a ser más inmediato y fue más tranquilo fue poco a poco y fue callado las bajas que tienen los Yankees en Irak y en esos sitios fue callado por el imperio Chema Chema pero no tuvieron bajas recuerda que el discurso de Washington es que 300 conmociones cerebrales y lo siguen diciendo siempre hay conmociones cerebrales y accidentes de helicóptero propios sí sí bueno pues realmente esta es la segunda vez que me voy a arriesgar otra vez a decir que sí que va a haber un golpe no digo ni 24 ni 48 ahora no sé lo que puede tardar pero un golpe serio no va a ser solo estoy ahí con la amenaza va a ocurrir efectivamente están utilizando la amenaza para que puedan dar un paso a la negociación mayor pero está claro que los sionistas no encuentran un camino de parón ni de negociación no lo encuentran de hecho yo creo que el ataque a este blanqueo que tenían con los cocineros del español era es un ataque también de desesperación decir no 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 que esto nos ralentiza nos blanquean pero ralentiza ya nos da igual que nos poseen genocidas vamos a tirar para adelante y creo que también es un ataque para medir para medir el pulso de cómo ven al ente sionista desde afuera desde occidente para ver cuál iba a ser la reacción por parte de los gobiernos y los pueblos creo que también es para eso y creo que no les preocupó mucho no 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 ellos no se arriesgaron mucho al principio de hecho fue más por las reacciones porque dijeron bueno vamos a torcer un poquito el brazo porque nos está dando un toque desde Estados Unidos que este es asesor del presidente también y van a decir que pero realmente al final fue más callando los gobiernos europeos que callando los sionistas bueno pues bueno yo creo que simplemente las conexiones son evidentes claras sigo pensando que Putin y Xi Jinping tienen la clave de muchas cosas de cara a futuro que en África lo están atando bien atado los chinos y los rusos están atando bien atado a África y que el problema creo que está ahora mismo en el campo contrario en el campo contrario de los sionistas en este momento en Europa siguen queriendo que se enfrenten yo dije eso lo dije el primer mes de la operación especial se van a enfrentar Europa a la OTAN con Rusia si o si que va a durar 48, 24, 72 horas o una semana como mucho si porque no va a ir con soldados a Berlín apretar un botón dos siete cuántos armas tengo que enviar y se acabó la historia y va a coger el teléfono inmediatamente Biden o quien esté allí y va a decir che que yo no voy a enfrentarme contigo directamente esto ya queda a manos del ejército de la OTAN de Europa pero yo no voy a hacerlo porque si no se acaba el mundo esto tú y yo lo sabemos y ellos lo saben y ya estarán metidos en el fregado estos haciendo la suya yo creo que por ahí no habrá mucho terreno que 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 resolver se va a resolver con una con una con una batalla final a pesar de que siempre es la última esperanza que se pierde la de la negociación la de la paz y la paciencia de Putin la paciencia de la paciencia de Xi Jinping hasta ahora ha sido mucha pero pero se puede acabar rápidamente por cierto los chinos cada vez más impacientes que los demás yo estoy quedando impresionado sus amenazas son claras con el tema Taiwán yo creo que tardarán tardarían menos en soltar los perros desde China ante un sorpaso por Taiwán de lo que de lo que están tardando en Rusia de la paciencia que está haciendo Rusia con con el tema Ucrania y Crimea si Isabel quiere hablar adelante no no yo estoy escuchando recientemente bueno no no bien yo de todos modos para que para quien repita Cristian y como ahora así que hemos cumplido objetivos estamos casi en cuatro horas estiendo un programa como le gusta la última vez le dije a Cristian lo puede decir Alec que es verdad le llamé para decirle oye que me sabe mal porque igual las tertulias son muy yo sé que estás acostumbrado a tertulias largas y tal pero me sabe mal que se ve mucho y él dijo no no yo estoy encantado estoy a gusto puede durar un momento así que por eso estaba tranquilo que no hablara digo si al final no vamos a quedar yo aquí sin problemas charlando no va a haber más problemas pero también hay que tener un respeto a los descansos se la venió justo de trabajar a las tres su compañera aquí digo su chechena aquí digo su chechena o su checheno en mi caso de nos marca las pautas para para que también cuidemos de la familia así que nada por por mi parte yo creo que debemos dejar ese mensaje yo yo doy un poco un pequeño un minuto de speech no más pero le doy paso a Isabel y ya Cristian que cierra el programa que como siempre digo este programa es culpa de él porque este es el que hacemos con Cristian lo sabe todo el mundo pero realmente yo creo fíjate le dije a Galloway te lo pasé lo oíste es lo que le dije no porque me llegó cinco minutos antes de que me conectara contigo ah wow the mother of all talk shows es demasiado escocés no era otro era otro es otro programa que hace con Hispan TV también pero es es también estaba a ver si tengo por aquí creo que tengo porque es muy breve son tres minutos mi intervención pero pero a ver verás lo que le digo aquí donde está donde está donde está donde está donde estás y sabes que te iba a recomendar no sé yo creo que ya lo conoces tal vez no sé no sé si lo hayas invitado para hablar del contexto sirio que un día pudieras invitar a este Kevork Almacian es muy interesante su postura no solamente desde el caucásico muy interesante porque es de ascendencia armenia pero él es sirio y es muy interesante la visión que tiene con respecto tanto al caucaso porque también vean lo que está ocurriendo en armenia llaman entre azerbaián y armenia que no nos va a dar tiempo de hablarlo pero y es muy interesante también cierto no yo con Kevork el problema es sencillamente que no que no creo que no habla castellano y español entonces los programas aquí habitualmente se hacen más en castellano aunque yo participe en otros por ejemplo con Galloway o con otros que me invitan participo pero porque me invitan a mí voy allí pero en nuestros canales en estos programas de momento el inglés no tenemos la soltura suficiente con todos para hacerlo ahora con la inteligencia artificial pronto podremos hacer esas cosas y más allá pero mientras tanto llega mira aquí lo he encontrado el programa y como es da tres minutos te lo pongo lo escuchas y si me comentas que te parece sobre todo que te parece la salida que pega él que es una salida de bueno porque claro yo le digo que se ponga al lado de Putin y de Xi Jinping y a partir de ahí claro ya le rompo el espinazo el defender Palestina muy bien pero esa otra parte ya sabes tú que el partido trabajador británico es un partido más prosco más esto pero bueno yo te lo enseño ahí a ver qué es lo que a ver tengo por acá es sácalo con Galloway a ver aquí está sí a ver aquí lo pongo aquí os lo pongo tú sí lo habías visto ¿no? pero me he quedado igual ah vale yo lo había pero lo expliqué creo que lo expliqué ahí está sí 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 es cierto vale vale ahí vamos esto no está el volumen aquí is given to israel in foreign aid comes back here into the pockets of weapons manufacturers and others so i mean you follow you follow the money and you and you find the culprit there's no question about that and this is true for and and the american political system allows for this you know for lobbying you know for very heavy lobbying so you've got the the arms industry the the guns industry for local for domestic um consumption you've got the pharmaceutical companies and so forth that have uh that control congress that control uh the royal house representatives they control they control the administration regardless of the administration is is democrat or republican so certainly america has been built on this isn't very proud of the fact that this is how the political system works in america it's the the american way let's go to valencia in spain uh chema sanchez uh forgive me if i didn't pronounce your first name properly chema is difficult for the british to say go ahead mr sanchez yes i have a joke because someone in in china uh thought that i um super rich because he he told me like texman texman the man of the oil of texas okay go ahead my name well my question and now there is a clear position of countries looking for a new multi-polar world and those that just don't want to upset the bully hegemonic country that is trying to keep that them as obedient subjects there is two clear axes in my point of view anti-imperialist countries and obedient governments my question is don't you think that the people all around the world must be on the side of the leaders of the new multi-polar world and against the anglo-saxon sionist empire and why don't you think the leaders of a new and more independent and free world are clearly and properly she and putin and secondly why do we go without any logical reason against the countries that never tried to impose their rules to the rest and why we go and help to break the chains of colonialism by breaking the old institutions in europe and europe itself by the way and free their government at the last thank you george well the the old world is dying uh to paraphrase uh gramsci uh the old world is dying uh but the new world is actually uh rather slow to be born uh and that's why this morbidity this rule of monsters is persisting uh for so long if the new world was already born then the chinese navy would already have docked in gaza and the russian army would have already liberated uh the golan heights uh and returned it to syria uh the the new world is not yet ready to contest uh for uh power um everywhere in the world at the same time uh they are they continue to be uh incapable unwilling if not incapable to do that so it's not quite as easy as calling for it of course i'd love to see what you asked for but i'm not sure i'm going to be around long enough to actually see it though my children will i hope let's go to new york city where a man i know well bueno yo creo que sí que verás galloway si no tienes alguna enfermedad repentina bueno ahora sí que tenía los subtítulos en automático pero se entendía más o menos no bueno pues ahí os lo dejo para opinar y e ir cerrando el programa o diciendo cualquier otra cosa más que queráis adelante isabel texman me ha hecho mucha gracia lo de texman no es verdad es una anécdota real fue en china iba iba con un gran magnate y yo iba por motivos de trabajo y yo era como la mano derecha del magnate iba con él a todos lados entonces íbamos como juntos no pero el este hombre que es es un más que un magnate es un filántropo y yo le hacía tareas de comunicación en mente su organización filantrópica de tema de libros de cocina y el caso es que yo iba con él y de repente me dice oye chema que pero qué pasa te están dando a ti como más como más sabes los chinos de estado me estaban poniendo a mí la alfombra en vez de a él no y ya descubrimos hablando ya con su mujer que era china no es que lo han confundido creen que se llama texman y creen que eso es porque es el hombre de texas el del petróleo el que tiene la pasta que tú eres solo el famoso a él él es famoso a él era el famoso pero el que ponía la pasta el joven de la pasta es este no el otro y entonces claro yo era mi texto texman sí 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 de hecho tuve que ir aclarándolo porque no estaba muy cómodo el el filántropo bueno yo me tengo que despedir ya porque acá en la hora de la cena mis hijos se han portado excelentemente bien tengo que decirlo porque yo les dije que la tertulia de hoy iba a ser un poco larga que era un poco especial y ha sido muy comprensivo así que yo ya sí me tengo que dedicar a ellos porque entonces va a venir el cename y me va a quitar a los hijos y no queremos eso cierto a mí me parece que el programa ha estado espectacular por supuesto que no es que hayamos dejado hablar poco a cristian es que cristian condensa muy bien y sintetiza y todos no tenemos la misma habilidad hay que disculparse pero eso hay gente que la tiene y otra gente que lo cuesta mucho y en mi caso es de los que me cuesta mucho sintetizar me quedo con las ganas de que profundicemos en no sólo tanto en la porque eso es evidente que cristian lo maneja muy bien y tú también chima y el resto de los compañeros el análisis de la situación general sino también el papel de los revolucionarios que podemos hacer que que sería interesante cuáles son las opciones desde el análisis dialéctico de la situación cuáles son las opciones o qué tareas nos quedan y yo creo que una de las más importantes no me puedo ir sin decirlo es la de enmascarar a los traidores socialdemócratas y payos oportunistas como queremos llamarlo como es el caso de nuestro presidente boric porque si no lo menciono reviento yo he venido aquí a hablar de mi tema y creo que es muy importante como se ha dejado en el tablero la cuestión de nuestra américa así como radiografiar cómo está la situación política cuáles son los ejes fundamentales de la resistencia de los siparios de los enemigos declarados así de manera muy muy sintética y muy marxista poder dilucidar cuáles son los traidores los que nos van a vender los que están siendo responsables de que los pueblos de américa latina no sepan qué es lo que está pasando cómo se está vendiendo el subsuelo el agua y los minerales cómo se están transando las burguesías nacionales que vienen de hace dos siglos o sea esos temas que me parece que son importantes porque el pueblo es el proyecto tan hermoso de la patria grande que es un proyecto liberal sí pero que se puede llevar a la construcción de un sistema mejor de un mundo mejor con una unidad latinoamericana que es lo que amenaza esa unidad que es lo que impide esa unidad y eso estaría no sé si para otra ocasión sería tema no lo sé es una inquietud que yo tengo pero igual os agradezco muchísimo te agradezco a ti la la oportunidad de compartir con los compañeros a valeria que tiene una pasión maravillosa y es una agitadora de corazones para que sirva esta esta forma así como poética de referirme a ella y también la la gana y también expresar esa candidez y esa forma tan directa y tan sencilla que tiene dan y por supuesto esa capacidad de síntesis de cristian me apareció que un programa se me ha hecho súper corto súper corto de verdad y cuando miras lo he dicho no hemos estado un rato y os recomiendo que toméis la moringa porque la verdad que ayuda la moringa pues un abrazo grande isabel mira nos quedamos los dos a escuchar a cristian no como termina y sí que decir que no sólo tiene capacidad de síntesis no de escucha yo me por aquí han pasado y no exagero nada más de 1500 personas diferentes de la habitancia textuales premio nobel ministros candidatos presidenciales de todo ha pasado por aquí y no muchos tienen la capacidad de no venir solo a leer su libro sino de escuchar claro el formato de nuestro programa obliga a escuchar al final por narices pero él no es que ha obligado es que él ha estado mucho rato y venía y decía no no todo esto pues hablado da pam pam y eso es de agradecer por aquí me están diciendo que a ver si invito a un tal ariel un pierre tengo que decir de lo poco que sé de ariel que es que bueno que tiene cosas interesantes que parece en algún momento que pueda ser honesto pero os digo la verdad ideológicamente me quedo además con cristian nader o sea que estoy como mucho más a gusto y creo que me aporta más en el análisis a pesar de que no niego que muchos camaradas no sé si es mexicano pierre todo puede ser no pero realmente no lo sé pero realmente no me no me aporta tanto así que estoy para mí con con alguien con el que estoy cada vez más a gusto cristian y seguro que estiparemos en alguna cosa de de cuando pero porque yo soy de discrepar pero de momento no la estamos encontrando así que nada un un abrazo por lo que es por mi parte un agradecimiento a los dos muy mucho porque son siempre tres cuatro horas pues tenemos que robar las de todo nuestro tiempo pero ya deseando que llegue el mes que viene para volver a llamar cristian que también en cualquier momento si es necesario ya hemos quedado él y yo que si la cosa lo amerita eso no hay que esperar un mes pero de momento voy haciéndolo así con esa cadencia y nada le dejo los trastos a cristian para rematar el programa y para y recordad luego os pasaré el chat de del youtube por cierto se ha hablado de muchas cosas que no se me olvide digo porque el título del programa intenta llevar una línea pero son muchos elementos imaginaros cuando era tan ambiciosos como la conexión global guau pero me ha gustado que hemos sido de lo concreto a los tratos por razones de de organización lógica porque valería va a hablarnos de lo concreto directamente no es que no fuera de lo de lo de lo amplio porque ella como vemos es una mujer que tiene nada más vida en venezuela que ha tenido que tiene mi vida en palestina que ahora está en españa que es también creo marxista o me lo parece a mí comunista o dialéctica por lo menos es y mucho entiende efectivamente es anticapitalista y trabaja con la lucha de clases todas esas cosas pero ella se está concentrando en la necesidad real de palestina de que les den armas lucha resistencia y que nos traten como pobres víctimas y claro eso es importante pero hemos ido abriendo el poco abriendo el poco abriendo el poco y creo que hemos llegado incluso ya las últimas reflexiones con cristiana ahora también a ese nivel de de eje global del sionismo volviéndose donde están los dineros de rocha donde se ubica los los elementos más importantes sin necesidad de hablar mucho de rusia que hablamos mucho aquí de china tocando lo necesario pero hablando de la parte que más desconoce la gente no nos hemos metido en áfrica tanto pero bueno hemos metido el sagel hemos metido lo que ocurre ahí la argelia también pero marruecos pero realmente su áfrica o un montón de cosas en negar con las elecciones estas que se ha pillado con el pie cambiado también al imperio que tiene que ver con la los ojos que se está abriendo a muchos pueblos en áfrica por el contexto ya es decir no hace falta aunque lo creamos sólo la fuerza sino la fuerza de las conciencias que despiertan y que pueden cambiar el curso de muchas cosas como ocurriría en su momento en venezuela con el chavismo y el bolivarianismo que lleva muchos muchos varios siglos y muchas décadas ahí latente para salir en el momento adecuado y en la coyuntura adecuada aunque en que pudo ser bueno pues hasta ahí lo dejo yo recordar que mañana tenemos un semente vencer que el sábado por la noche tenemos una charla que va a dar el ruida y que y que nada que semente vencer mañana será en la hora del informe no hay informe yo me voy con mi amiga libanesa ya os contaré adelante cristian hay había un presidente mexicano llamado adolfo lópez mateos era un asco pero dijo una frase importante quien no tenga un amigo libanés que lo busque bueno depende porque hay niveles también no todos son no todos los libaneses son o descendencia libanesa son como carlos slim obviamente no en relación a al vídeo de george galloway o sea más que una es una conclusión pero también sigue el diálogo obviamente y más porque quiero comentar la esa brevísima participación que tuviste sí pero es que no me dejaba más quiero decir es una especie de pool de gente que nos ponen y de hecho no tenía contrarréplica porque yo me hubiera encantado decirle cosas a lo que había dicho pero sí es de press tv no si no me equivoco sí creo que sí que es para que no le sepas la versión angloparlante lo que sería hispan tv pero en el contexto para el mundo angloparlante de hecho si se preguntan por qué hablo rápido gracias a hispan tv la escuela de hispan tv en donde tendrán cinco minutos para decir todo por eso aprendí a hablar así fíjate que ahora que lo dices si me ves cuando hago la pregunta me dijeron pero hacer sólo una pregunta y yo como quería decir varias y además tal lo hice como si fuera encadenando conclusión de una a otra pero ya le estaba diciendo pregunta con respuesta mía con alusión con pregunta pero hablaba muy deprisa para que no me parara porque porque él incluso a mico pelet y al otro tipo importante que estaba ahí de de keynote speaker les 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 cortaba o sea está acostumbrado a hacer y cortarles y pasar a dirigir el programa así un poco de modo tajante no que quizás no somos nosotros aquí además mico pelet de los pocos amigos bueno de familia sionista israelí aunque su su padre luego se torna en contra del sionismo vale mucho la pena luego leer a mico pelet y al papá también escribió un libro que se llama el hijo del general si no me equivoco y narra cómo rompe con el sionismo y son de los pocos que creo que son contados no sé es lomo sanz y la en pape y demás no pero bueno con respecto a la a tu participación hay que entender también que hay dos hay dos george galloway hay un george galloway sin cargo público sin cargo electoral sin cargo público y otro george galloway de la vida civil el periodista ese agrada mucho más y obviamente en el momento en que regresa a las cámaras británicas tiene que moderar sus comentarios no también intereses personales porque de hecho el colonialismo angloparlante comienza en la misma britania en la misma albión en el momento en que los británicos bueno todavía ni siquiera en británicos en los ingleses absorben escocia y absorben a cornuales y absorben a gales y a la postre también irlanda del norte ahí comenzó el colonialismo angloparlante en el siglo 17 a la par de que surgió el sionismo el sionismo cristiano evangélico van de la mano de hecho no entonces tampoco hay que esperar mucho porque creo que ahorita se va a tener que medir para mantener el cargo sí sí yo le dije se escapaba un poco no había la confrontación posible no quería no quería si digo te digo que estoy en el panel de los que vamos a ir preguntando desde cuando por tanto alguna me contestará en algún momento cuando se pase en la selección sí sí así es y en relación a eso de hecho creo que se equivoca y se equivoca rotundamente en primer lugar ese ese concepto vaya ya añejo del viejo mundo el viejo mundo no es europa el viejo mundo es afro eurasia tal cual afrasia más bien porque europa es una extensión de asia nada más y ese en ese mundo nunca se ha ido sigue resistiendo a pesar del dominio geopolítico europeo durante 500 años asia sigue existiendo y áfrica sigue existiendo y américa latina lo que conocemos como américa latina ha seguido existiendo no y se ha resistido la gran diferencia es que en los últimos siglos décadas se ha resistido de manera independiente sin fojar sin fojar vínculos y eso cambia en la posguerra la segunda guerra mundial la única manera de resistir al imperio que lo toca todo y lo abarca todo es resistiendo en conjunto en un primer momento a través de bloques mencionamos hace rato el pacto de varsovia el bloque socialista o el otro los no alineados no que cómo se va pervirtiendo cuando teníamos la esperanza con no sé con ecuane necruma o neru o o jose bros etcétera de pronto se acaba convirtiendo en un artífice también del imperialismo estadounidense para ir en contra del bloque socialista curiosamente no pero llegamos al punto en que se vuelve a notar que la única a partir del 91 no a partir de del 91 91 luego se refuerza en el 2001 la idea en primer lugar ir en contra de esta abstracción perversa idiota por parte de occidente del fin de la historia o del choque de civilizaciones que van de la mano de samuel huntington y francis fukuyama que eso que se acabó el mundo en el sentido de que ahora el mundo va a ser dominado por el capitalismo centrado en en los países occidentales y no es así es cuando viene el último desafío en contra de ese de de un mundo que se sigue sigue resistiendo de múltiples maneras los pueblos incluso gobiernos estados nacionales no eso en primer lugar en segundo lugar volver a lo mismo y eso es muy importante reafirmarlo israel que es el motivo de esa transmisión no existiría si no fuera por el imperio británico y por eeuu no existiría israel es sólo un síntoma más de lo que es el imperialismo si no es y previamente antes de los británicos de los franceses de los portugueses irlandeses españoles incluso en otro contexto fuera del mismo imperialismo japonés por eso son esos imperios quienes cobijan al ente sionista quienes depositan todas sus herramientas tecnológicas y monetarias y financieras para mantener la continuidad del ente sionista y quiero ahora retornando un poco lo que mencionaste de cuál va a ser la respuesta iraní si no es que ya llegó y no lo sabemos porque ellos no le apuestan a bombardear obviamente ciudades y matar a 36 mil 40 mil seres humanos no es la apuesta en un ataque quirúrgico fuerte en contra de las tropas sionistas y creo que hay varios blancos no necesariamente en la palestina ocupada claro una apuesta es el por ejemplo el golán sirio que lamentablemente es sirio y está ocupado por el ente sionista desde el 67 pero yo veo más veo más una respuesta a blancos militares ya sea en la palestina ocupada pero también digamos a extramuros de la palestina ocupada veo puedo pueden atacar embarcaciones sionistas en el golfo pérsico en el mar rojo y con la la potencia misilística de la república islámica de irán de medio y largo alcance podrían alcanzar incluso el índico con apoyo incluso por debajo del agua de pakistán recordemos lo que está pasando en este instante ahora la retórica también es en contra de pakistán ya sacaron imrán khan le hicieron el golpe de todo estuvieron a punto de matarlo pero eso no sirvió porque el gobierno de islam abad acaba de firmar un acuerdo para la construcción del oleoducto y el gasoducto que va a traer hidrocarburos en dirección a pakistán desde irán entonces sin ningún problema se podrían alinear y atacar blancos del ente sionista los submarinos además con cargados con armas nucleares del ente sionista en aguas internacionales no creo que esa es una posibilidad que algo que podrían hacer no y la otra por supuesto es atacar la infraestructura sionista los cuarteles en toda la palestina ocupada desde galilea hasta el negev incluso se se barajeaba la posibilidad de atacar dimona aunque yo lo dudo mucho porque dimona podría llevar una catástrofe que podría afectar no solamente a los colonos invasores sionistas sino también a la misma población palestina los beduinos incluso arabia saudí porque para que no lo sepa dimona es una planta nuclear donde también enriquecen uranio y donde también se almacenan cabezas nucleares entonces creo que la república islámica de irán tiene bastante potencial para atacar en múltiples frentes al ente sionista pero creo que van a ser muy cuidadosos de no ponerse a ese mismo nivel desfachatado y asqueroso que es el sionismo el imperialismo estadounidense porque esta es una guerra en contra de invasores vaya por supuesto los colonos invasores europeos civiles que ese concepto de civil es bastante polémico en la palestina ocupada tienen una responsabilidad pero ellos no son los autores materiales de la masacre entonces creo que van a atacar blancos militares y hay que poner especial atención justamente en ello no esperemos ver a tel aviv bombardeada o a o a jafa bombardeada etcétera etcétera no creo que va a ser así va a ser directamente en contra de los blancos y no puede es que es la el problema con la república islámica de irán estamos acostumbrados al inmediatez de occidente y la reacción brutal de occidente cuando en la república islámica de irán son mucho más cerebrales están acostumbrados a los largos duraciones vaya algo digno del imperio aqueménida o el imperio parto o el imperio sasánida entonces no tiene que ser necesariamente una reacción inmediata como lo fue la el por ejemplo con casem sulaimani las respuestas fueron consecutivas durante meses primero bombardearon el kurdistán con sus títeres kurdos luego bombardearon instalaciones incluso en pakistán donde apoyaban a yundala y estos movimientos separatistas terroristas etcétera entonces hay muchas posibilidades tanto geográficas como temporales entonces esperemos distintas reacciones pero no tienen que ser inmediatamente aunque en washington están las alarmas y en el ente sionista la población están aterrados vaya que les den una sopa de lo que han hecho con el pueblo palestino durante 75 años no que sientan lo que es vivir en un asedio constante donde sus vidas están en riesgo que sientan tengan una mínima dosis de las atrocidades que han hecho no pero la respuesta tiraní va a llegar y ese es un hecho que va a llegar muy bien pues ahora ya sí vamos a decir que aquí hemos llegado me voy a despedir con algo de música lo que no tenía previsto la música exacta que iba a poner pero voy a poner algo que como vamos a un mundo nuevo diferente yo no lo sé nunca te he preguntado y pero en esto del marxista comunista socialista algo de esto que es con pesa ideología lo digo porque bajo en la internacional pero con una chica india no sé si lo has visto que la pongo a veces a la chica india esta de la internacional tú lo has visto yo yo no lo he visto vale pero siendo estalinista no tengo problemas ah bueno eres estalinista me cago en la leche si es como yo pues y maoísta también hay bueno que no da igual es que es que aquí los maoístas en españa son una especie de de otros comanos también porque porque mao no los hubiera aceptado a estos maoístas de españa sabes cuáles te digo no son los de la u bueno pues voy a poner una internacional cantada en francés por una una no cantada bailada por una chica hindú que tú sí que la has visto varias veces sabes que es preciosa la forma que vamos a terminar así que nada en un abrazo enorme a los dos nos vaya igualmente sin vernos y así cerramos después de mostraros este vídeo que